Sábado, sábado, sábado de impacto Lo que mueve es la farándula Sábado Música, noticia y mucha fiesta Sábado de impacto Lo que tú más quieres es lo que te entiendes Sábado de impacto Ya tú sabes, con este albicomparte Sábado de impacto 1 a la 9, con este albicomparte Sábado, sábado, sábado Todos los sábados Miami sincroniza lo que es En el interior, una rumba con caché Por las 60 con la ría que es Aquí sobra la sazón Sábado de impacto Se encuentra roto Empujando te juzgato Sábado, sábado, sábado No sé qué está pasando Que todo está al revés Que tú ya no me besas Tal como ayer Y anoche en la playa No me dejas de amarte Algo entre nosotros Todo va bien No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas Ay, no culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas Ay, no culpes a la noche No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas Ay, no culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas Ya no sé, ya no sé Ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé Ya no sé qué voy a hacer Ya no sé, no, no, ya no sé Ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé Ya no sé qué voy a hacer No culpes a la playa No, no culpes a la lluvia Será que no me amas No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas Ay, no culpes a la noche China, sé que no me amas, no inventes más No culpes a la noche, ni a la playa, ni a la lluvia Y acepta que no me amas más China, sé que no me amas, no inventes más Oye, China, no inventes más conmigo Y si no me quieres, echa pa' ya, echa pa' ya China, sé que no me amas, no inventes más Amor, 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 amor Es una cosa y nombre que ilusiona el hombre por una mujer Eso Y echa pa' ya ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ven, cruzó en el mar! ¡Hasta que se rompe el huevo! ¡Ja, ja, ja! Mírate, camina No puedo más con tus mentiras No puedo, no puedo No puedo seguir escuchando todas tus mentiras Mírate, camina No puedo más con tus mentiras Y es que tú eres Que eres tan bonita Ay, pero mentirosa Mírate, camina No puedo más con tus mentiras Yo, que, yo, que, yo, que te amo tanto Y ahora eres otra cosa Otra cosa Pero que mentira Pero que mentirosa Mírate, camina Completely for you Just for you Baby Tú me robaste la calma Me robaste la juventud Yo que a todos le decía Que no hay ninguna como tú Pero tú me abandonaste Y mi vida perdió su luz Perdió su luz Con y Sucar Estás escuchando Sábado de impacto It's raining It's pouring My love life Is pouring me to tears After all these years No sunshine No moonlight No stardust No sign of romance We don't stand a chance I've always dreamed I'd find a perfect lover But he turned out to be like every other man I've loved I've loved I've loved Rainy Rainy Oh, there's nothing left for us here And we won't waste Tea On how are you? Tea Amir ¿Xāona Nite Who? Amir ¡Suscríbete! 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 Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no, 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 no te mortifiques, que yo le envío mis avispa pa' que lo piquen, que es verdad. Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no, no te mortifiques, que yo le envío mis avispa pa' que lo piquen. Pa' que lo piquen, pa' que lo piquen en la carrera, pa' que lo piquen. No piquen, no piquen, no piquen Ôngé Que no piquen en el dedo má' chiquito pa' que a fiquen Non piquen, no piquen, no piquen, no piquen No piquen en el copa pa' que sa' de copun ese Non piquen, no piquen, no piquen Si el niño te kn Boderen Ponte puede ver o... Non piquen, non piquen, non piquen Que no piquen en la cara pa' que no me multifiquen Cero nelo lo debe morir Ecco un 말� No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen No piquen en los huesos pa' que salte, pa' que brinque No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen No quiera que se meta yo quisiera que lo piquen No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen Se vengo de un bote y te ve duro No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen Que lo piquen en la cara pa' que no me mortifique Jesús me dijo que me viera Si el enemigo me tiente en la carrera Y también me dio un beso, no, 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 no te mortifique Que yo le envío mis avistas pa' que lo piquen No piquen, no, 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 no Y también me dio un beso, no piquen No piquen, no piquen y lo piquen Que yo le envío mis avistas pa' que lo piquen Más que... Uh, uh, uh Más que... Como... Vaya Más que... Me alegra el fin Juntos en la grabación ¡Hey! ¡Ay! Zaramati Se le acluyo a ti te canto Porque eres mi inspiración Me sale del corazón Ofrecerte a ti mi canto De un sonero emocionado No tienes comparación De un sonero emocionado Miranera no tienes comparación Es que arde león tú eres Para todo el mundo entero Un perfecto caballero Amigo sin condición Entre todos los soneros No tienes comparación Entre todos los soneros No tienes comparación Se le acluyo a ti te león Son de los primeros Que hicieron palmoso visor Por el mundo entero Se le acluyo a ti te león Son de los primeros Que hicieron palmoso visor Por el mundo entero ¡Yelito! Tú vas tenidos soneros Como Barroso y el Beni Y María Teresa Vera Cantaba con mucho swing Lo tuyo no tiene fin Como tú no hay otra igual Y eres como el vino añejo Más sabroso al paladar Ahora que me hablas del Beni Ese gran amigo mío Que en el cielo forma un lío Cuando tu canto escuchó Se sintió muy orgulloso Cuando te oyeron cantar Porque tú cantas sabroso Nadie me puede invitar Se le acluyo a ti te león Son de los primeros Que hicieron palmoso visor Por el mundo entero Que hicieron palmoso visor Se le acluyo a ti te león Son de los primeros Que hicieron palmoso visor Por el mundo entero Le pido perdón te digo A tu motita de algodón Que estoy hoy enamorado De tu ritmo y de tu son Le cantaste al lleverito A tu lido final del río Con tu azúcar Yo me río No tienes comparación Con tu bajo hacerla ¿Dónde está el bajo? Lo toca con alegría Y como soñaste un día Ahora tienes a tu lado A tu hijo enamorado Mi sobrino Que te hace compañía Se puso mejor la alquesta Está como tu querida Se le acluyo a ti te león Son de los primeros Alegría Que hicieron palmoso visor Por el mundo entero Se le acluyo a ti te león Son de los primeros Que hicieron palmoso visor Por el mundo entero ¡Ahora sí, Celia! ¡Ahora sí, Celia! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vaya! ¡Se nos dio! ¡Se nos dio! Se le acluyó Se le acluyó Son de los primeros Se le acluyó Se le acluyó el corazón Que casi se me revienta Se le acluyó Se le acluyó Son de los primeros Oye, Venezuela Tinte un león Que ruge en el mundo entero Señor, Lucio Oscar de León Son de los primeros Se me acluyó el corazón No termina de decir Se me revienta Por lo bello que tú interpretas Señor, Lucio Oscar de León Son de los primeros Ay, mis hijos queridos Son tuyos Que los bendiga Dios Tú dijiste Señor, Lucio Oscar de León Son de los primeros Pero qué linda voz Tiene mi negra Pero mire cómo goza Señor, Lucio Oscar de León Son de los primeros Y en Venezuela Cantamos el bajío Y allí se formó Un tremendo lío Tremendo bronquete Se le va en el buque Yo me mira Mira A través de las pantallas chicas En el mundo Su negra Y su negro Vamos Vamos ¡Cubai Venezuela! Cuba y Venezuela Cuba y Venezuela ¡Cubai Venezuela! ¡Cubai Venezuela! Se me acluyó el corazón Son de los primeros Se lo dio bien Lo dije ahora Cuba y Venezuela Tremendo acuerdo Se me acluyó el corazón Son de los primeros Aunque lo dude el mundo Que el mundo lo dude Él y yo Somos los primeros Se me acluyó el corazón Pero yo siempre la admiro, te la respeto, mira, porque es la primera Enseñe a Lucio Oscar de León, son de los líderes Ay, yo así te quiero, Venezuela, y también quiero este negro, que bueno ¡Aparace, aparace, tributo a esta mujer, tributo a esta bella mujer! ¡El mundo se siente orgulloso! De tener un malo arte como mi negro, querido, que tú te hagas ¡Vamos! ¡Básame! ¡Vamos! ¡A vos la! ¡Ven! ¡Ahí, cintura, cintura, cintura de gato! Señor, los calderos, son de los líderes Cuba, 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 como lo quiero Señor, los crucios Oscar de León, son de los primeros Ay, hicimos sabroso este son, por el mundo entero Señor, los crucios Oscar de León, son de los primeros Mira, ahora soy cantante, antes fui taxista y camionero Señor, los crucios Oscar de León, son de los primeros En unos minutos regresamos con más de Sábado de Impacto Tarde para recordar con Enrique Chia El domingo 13 de octubre, a las 3 de la tarde En el Miami-Dade County Auditorium Enrique Chia, acompañado de Juan Areco Junto a Darcy y Odaray En una tarde para recordar Boletos en Ticketmaster.com Taquillas del Teatro Y también llamando al 305-551-0109 O al 305-978-3848 Hola, soy Enrique Chia y los espero a las 3 de la tarde En la siguiente memoria, Gallegos en Cuba Memoria de la Habana Con Ramón Fernández Larrea Este domingo, a las 2 de la tarde A través de la poderosa 670 AM Bienvenida a la poderosa La dama más querida y apreciada De la televisión cubana e internacional Olga Choren Acompáñela este y todos los domingos De 5 a 6 de la tarde Con sus canciones y las anécdotas Que le harán vivir A esa Cuba que todos mantenemos En nuestro corazón Corra la voz Y dígale a sus amigos Que Olguita está aquí En la emisora que siempre está En el corazón del pueblo La poderosa 670 Estás escuchando Sábado de impacto 6 y 32 minutos ¿Verdad? ¿Cómo has estado todos estos días? Chico, muy bien ¿Para qué te voy a decir una cosa por otra? Estoy un poquito ronquita Pero no importa No importa Yo feliz Porque han sido muchísimos Los comentarios De bueno el encuentro Que tuvimos Para nuestro público Allá en el Real Café Ha sido increíble La buena energía Se va a repetir Seguro En otro lugar En otro contexto Con otras intenciones Porque yo no solté Todos los chismes En una sola noche Claro Más te vale Más te vale Señores Esto es sábado de impacto Y es mío para par El es Rey Ríos Y esta es la revista cultural Que usted todas las tardes Noches del sábado espera Porque si usted nunca ha sido feliz ¿Qué va a hacer hoy mío? Bueno ya yo soy feliz De estar aquí ya soy feliz Además vamos a estar Conversando con alguien muy Yo les voy a decir una cosa Yo tengo en mi lista Casi 5000 personas de amigos Pero yo no conozco Las 5000 personas Muchas de esas 5000 personas Son colegas De profesión O sea son periodistas Son locutores Son cantantes Son músicos Pero no los conozco Conozco su quehacer Y pocas veces Tenemos la oportunidad De conocer A esas personas Caballero Yo hoy Me saqué la loto Hoy voy a conocer A uno de esas personas Que no pensé jamás Que iba a conocer Porque es que el mundo Es grande Y Facebook es más grande Todavía Y estas son las cosas Que pasan en sábado De impacto De impacto Ni nombre digo Quiero disfrutar De un té Con tres Rey Ríos Mío para par Y usted Que le parece Té con tres Disfrútelo Oh yeah Bueno pues miren Los que son amigos míos Y de rey Bueno dejen el burro adelante Que cosa más loca De rey y mío En Facebook Pueden registrar Nuestras listas Para que ustedes vean Que no mentimos Señoras y señores En sábado de impacto El periodista Leandro Gasco Bueno muchas gracias Mío Muchas gracias Rey Que recibimiento Impresionante Yo quiero comentarles Que desde que llegué A Miami El día sábado A las 6 y 20 He tenido un tour Impresionante Gracias a los amigos cubanos Que están aquí Que me han brindado Tanto afecto Porque yo sé Yo tengo gran estima Y demás Pero la verdad es que No me imaginaba esto Los tres primeros días Dormí una hora y media Así que Eso es típico Eso es típico Eso es típico Me da mucha felicidad Bueno pues Como lo oyen Por el acento Vos sabés Que es argentino Pero en cuanto Se pase unos días más Tomando cafecito Desde nosotros Aquí en el Versailles Y pastelitos Eso se le pasa Y creo que pica Eso se le quita Eso se le quita Y ya que dice Oye chico He pasado un día hoy Ya se va a olvidar El che Bueno Decimos un té con tres Pero básicamente Es un café Es un café Lo que compartimos Con amigos como tú Que tenemos la oportunidad De tener en el programa Y que bueno Porque Leandro Es periodista De corte internacional Él ha entrevistado Lo voy a decir a lo cubano A Malanga y el puesto Para que sepa Es productor Es escritor Da conferencia Es locutor Claro Tienes como seis libros escritos ¿Sí? Exactamente Tengo seis Un siete Que a lo mejor Llega en algún momento El siete es un número interesante Lo que sucede Es que ese libro Tiene que ver Con un compilado De digamos Mis vínculos Justamente con Suecia Y no lo termino nunca Porque Quiero compilar Todas mis entrevistas Pero cada día Tengo más Adiós gracias Y más Y diversas Con personalidades De todo tipo Y entonces Hasta ahí Una editorial Sueca Que lo quiere publicar Pero yo nunca lo termino Así que ya llegará el momento Pero si tengo seis editados Pero si sigues dando conferencias Haciendo entrevistas Viajando Pues entonces Mira Perdóname Pero No lo vas a terminar nunca No lo vas a terminar Me estoy sorprendiendo Hoy doblemente No, no Hoy un día de sorpresas Esto es una terminal de tren Además nosotros le hemos dicho A todos Los amigos nuestros Saben que no se tienen que anunciar Era lo que hablábamos ahorita No se tienen que anunciar Ellos llegan y That's it Y ya está That's it That's it Bueno No es de extrañar Que la especialidad De Leandro En las conversaciones Sea la política Porque es un conocedor Porque es un estudioso Porque Vela Todas las publicaciones Todos los tweets Todas las cosas Que salen en todos los canales En los canales buenos Y en los malos Usted sabrá Cuáles son los buenos Y cuáles son los malos Porque aquí todo el mundo Tiene sus preferencias Y a mí me gusta Respetar las preferencias De las personas Pero a mí me gusta Referirme a los canales Los buenos son los que dicen La verdad Los malos son los de las fake news Y ya lo dije todo Porque la realidad La tenemos en la cara Al buen entendedor Con pocas palabras No, claro Yo te felicito Yo agrego siempre que Detesto la hipocresía Que es moneda corriente Y sí, bueno Estamos en línea general Muy desinformados En Argentina Yo particularmente Llevo dentro de mis antecedentes El haber trabajado Diez años En una publicación Que salía a la calle Digamos que era masiva Pero que también apuntaba A un público Muy específico Es decir Vínculos con círculos Como defensa Seguridad Inteligencia Diplomacia Que también a mí Que también a mí me dio Un mayor conocimiento Porque investigué Muchas cosas Claro Entonces Eso que es producto Justamente de uno de los libros míos De investigación Pero bueno Venimos con distorsiones Históricas Desde hace tiempo En Argentina Con fallas graves Que siguen hasta el día de hoy Y con políticos Que en línea general Les interesa únicamente El bolsillo Ya no quedan en Argentina Patriotas Y patriotas Digo amor Por su bandera Y por su gente O por el progreso Las mejoras Bueno de hecho Ustedes están en una coyuntura Ahora bien difícil Grave Escoge entre uno malo O uno peor Exacto Más o menos Oye Y estará eso de moda Oye Y estará eso de moda Escoge uno malo O uno peor Se me hace que sí Bueno Aplaudamos Porque esto es un lujo Aprovecho para No olvidarme Sí De decir que felicito A Rey Ríos Por los 33 años De trayectoria Tenía que haber estado Con nosotros Que tengo muy presente A Nenita Tu querida Con quien He tenido el gusto De dialogar Y de homenajearla En Suecia También Así que bueno Felicitaciones amigo Gracias ¿Hablas el idioma De esa gente ahí arriba? ¿Cómo tú te las arreglas? Bueno Algunas cositas Hablo Pero Aclaro que nuestro programa Sale íntegramente En español Nosotros somos Defensores del español Pero obviamente Que si uno habla Algunas cosas Porque por ejemplo Incluso en Argentina La embajada Del reino de Suecia Me tiene presente Me invita A eventos Importantes Significativos Y bueno Hay que comunicarse Y además En la medida Que conoces El idioma De los lugares Donde tienes Intereses Profesionales Te es más fácil Claro Y que la gente Se conecte contigo Y además Aquí tienes que hablar Cubano Mi vida Bueno Una vez más Digo yo adoro A los cubanos Porque bueno Además comparto Sobre todo Los cubanos Que están aquí En Estados Unidos Los del exilio Sí Yo comparto La lucha Claro Claro Por eso He estado En algunos programas Aquí Que años atrás También se sorprendían Cuando decían Un periodista joven Y anticomunista Que raro Es lo que hay señores Eso llegó un momento Hace mucho tiempo Que era extraño Pero yo creo Que cada vez Es menos extraño Incluso dentro De la isla En la oposición cubana Hay periodistas Ahora mismo Tenemos A este muchacho A Daniel A José Daniel Preso Y estamos hablando De un hombre joven Y como ese ejemplo Tenemos a Regis Iglesia En España Que también ha hecho Su trabajo De Movimiento Cristiano Liberación Y es un hombre joven Entonces Estamos hablando De que cada vez Eso es más usual Y que bueno Porque la renovación Es urgente Ya es hora De que todos Los dinosaurios Estoy hablando De los dinosaurios Reaccionados No, claro Lo que sucede Es que también Yo lo veo Por las redes sociales A mí me escriben Mucho incluso De Cuba Y de organizaciones Que defienden A los presos políticos Y me manifiestan La situación Hace poco Me escribió Un señor Y me acerca Una foto Y me dice ¿Cómo puede ser Que este personaje Esté hablando De derechos humanos En una reunión Con este Díaz Canel Que es parte Obviamente Del sistema Castro comunista Entonces yo Inmediato El títere El títere Si vamos a hablar De la parte Vamos a especificar Muy bien Del puesto a dedo Del puesto a dedo Ahí está Con exactitud Entonces bueno Cuando veo la foto Me encuentro Con que este Personaje Desgraciado Estaba reunido Abrazado Con Estela De Carlotto Presidenta de Abuelas De Plaza de Mayo Ahora Momentito Obviamente El cubano Que está allí No sabe Quién es Porque la mujer Llega y dice Yo soy Una banderada De los derechos humanos No señora Usted Esa abuela Y sus nietos Secuestraban Metían bombas Y asesinaban Eran terroristas Terroristas Adoctrinados En Cuba La Unión Soviética Y Checoslovaquia Pero en Cuba No se sabe eso Claro Es decir Entonces Si me genera Una gran indignación Inmediatamente Le agradecí Por supuesto La foto que me envió Porque lo hizo Para notificarme Claro Y inmediatamente Le contesté Y postié Que lo pueden comprobar En el Facebook Datos De esta señora Para que Tome referencia Que tenga en cuenta También Que tanto ella Como Eve de Bonafini Que es un personaje También siniestro Digamos Porque vamos a hablar Sin hipocresía Que a propósito Tiene un programa En la televisión pública Que pagamos Todos los argentinos Estando gobierno Señor Mauricio Macri Claro Este Bueno Cuestión Que estas Dos Señoras Por ser gentil Tienen Involucramiento En corrupción Directo Con el kirchnerismo La señora Carlotto Que estuvo En Cuba Hace días Fue separada Esto se lo Escribí al señor Tuve como una hora Pasándole todos los antecedentes Y me los agradeció Para que en Cuba Sepan Y la gente que me sigue ahí También sepa Que ella estuvo Separada De la comisión Provincial De la memoria De Buenos Aires Por Y como los políticos Se cuidan Y no dicen Por ser ladrona Ellos ponen Por manejo Poco discrecional Del dinero Eso Eso Y robar Es como una obra De teatro Es como hablar En estilo Shakespeare En esa Una genialidad Una genialidad Entonces Eso hacen Con quienes Han promovido El terrorismo Porque hay otro tema También Que yo aquí Lo vengo diciendo Hace tiempo Que me preocupa Es que En Argentina Hay un montón De exguerrilleros Que se han hecho Millonarios Que hoy son Grandes empresarios Algunos que manejan Diarios Otros que han manejado Medios de comunicación Por ahí hay nombres Como Sokolowicz Por ahí hay nombres Como Mario Montoto Que algunos dicen Pero este es un doble agente Bueno puede ser Que haya dobles agentes A mi no me importa Pero yo quiero saber Que algún día El problema de Argentina Es que no tenemos justicia Esa es la base Y eso es lo peor Tiene líder Argentina ¿Hay alguien Alguna persona Que esté arrastrando Y convocando La confianza De un país Aparte de los que Se autopagan Sus contiendas Y sus campañas Y sus cosas Hay un líder En quien se pudiera confiar Para De una vez y por todas Que los argentinos Tengan lo que necesitan Bueno A mi Me parece rescatable Por ejemplo Lo que está haciendo José Gómez Centurión Que es una derecha Más nacional Y promueve cosas Bastante Positivas Sobre todo Porque están Porque A ver Sensatas Sensatas Y veamos el contexto Una persona Que sin tanta estructura Tiene la valentía De oponerse A muchas cosas Del nuevo orden mundial Me parece positivo Porque Hay que ver Que se promueve Y ahí tengamos Macri por ejemplo Yo soy uno de los primeros Y quiero hacer una aclaración Que la tengo que hacer siempre Pero bueno Cuando yo estaba Estaba en Argentina Que estuve 6 años En la radio Durante la peor época Que fue el kirchnerismo A auspiciado por las empresas Más importantes del país Porque estaba con Una gran amiga mía Muy popular Que sigue siéndolo No estando más En este mundo Sigue siendo mencionada Por los medios O sea Alcanzó una popularidad Cuando yo estaba ahí Sufríamos Gran presión Pero en ese momento Como mucha de la estructura De Macri Estaba Gobernando la ciudad Autónoma de Buenos Aires Entonces nosotros Teníamos columnistas En el programa De algunos temas Que hoy Son funcionarios De la nación Es decir Que quiero decir con esto Yo no soy Anti Macri Pero yo Cuando veo Que está equivocando Seriamente el camino Desde hace tiempo Me siento en la obligación De decirlo Porque A ver Lo mismo que A veces Se menciona Hay tanto para decir Que es difícil Pero Cuando fue el tema Del presidente De Donald Trump Que antes de Yo esto lo reitero Porque antes de que Trump Asumiera Estaba el tiempo De campaña 2016 Entonces Macri sale Y dice Con su Canciller Malcorra La menciono Apoyamos Y apoyo Oficialmente A Hillary Clinton Qué bonito Me parece que eso Es lo mejor Así nomás Y además Esto es fácil Si no creen Lo que yo digo Pónganlo Utilicen Google Para ver Fuentes confiables Y verán Es más Está hasta La palabra directa Del presidente Diciéndolo Ahora Qué sucedió Porque esto Son cositas chiquitas Pero todas juntas Marcan el camino Para descubrir Al paso que vamos Terminamos hablando De lo de Brecht Y ahí vamos No me veo Ahí vamos En el orden Que estamos diciendo Los nombres Y las temporadas En cualquier momento Hablamos De los implicados En el caso Bueno Bueno Lo que pasa Es que Ahí a lo mejor Y de momento El hombre No hay que nombrar Macri Pero podemos nombrar Calcaterra Que es su primo Porque las empresas Quedaron en nombre Es lo que te estoy diciendo Porque ahora Cuando no es la figura Porque no se puede tocar La figura Pero la familia Cuando tú escarbas Un poquito Hay un entorno Hay un hijo Hay un sobrino Hay un hermano Involucrado en Y no es posible Que no haya salido Dinero Para manipular Campañas Teniendo El pariente Metido Con las manos Así Hasta los codos En los negocios Oscuros Yo me preguntaba Porque yo no soporto Cuando empiezo A ver cosas Que está bien A mí me dicen Ah no bueno Pero la política Es negociar Si es fenómeno Pero porque yo Voy a permitir Que alguien Negocie con el diablo Si yo Voté a alguien Para que saliera De todo Eso demoníaco Porque tengo que Pero a ver La política No es para negocio La política Es para Defender Los principios Y las constituciones De los países Y es el pueblo Quien debe votar Por un político Que sea capaz De representarlos No demandarlos De representarlos Como dice la constitución Y cuando un político Se pone a negociar Y a pensar mucho En otros países Más que el propio Dejó de servir Los intereses De la nación Que votó por él Y que lo eligió Claro Ahí sabes Que es lo que sucede Mío Es lo mismo Que el Fondo Monetario Internacional Yo debo ser sincero A mí algunas veces Me han dicho Ay pero bueno Estados Unidos Está dentro del fondo Y ayuda a Argentina Yo digo Ah que bien Pero acá hay un tema Principal La plata Que nos llega Del fondo Macri La malgasta La malgasta Como malgasta Las reservas Pocas Que cada vez Van quedando menos Para contener El aumento De dólar Que es una inflación Que igual ya está generada En los últimos dos días La gente que va a comprar Algo al mercado Al supermercado Aumentó un 25% En dos días Entonces Bueno Sí Veamos Que es lo que se está haciendo Porque Macri Tampoco tiene Ningún tipo De control Y no Cuando se le dice Que está haciendo mal Las cosas En la economía No quiere sacar A sus amigos Del colegio Que lo están asesorando En cuanto a la implicación De corrupción Sí Está el tema Del soterramiento Del sarmiento El tema Del paseo del bajo Y como 1196 causas Que se investiga Lo que también Tengo que decir Es que Si lo comparamos Con el kirchnerismo Es poquito Pero Entonces definitivamente Va a volver el kirchnerismo Yo no sé Si ella nos está Escuchando ahora Porque a lo mejor Está en Cuba Y en Cuba No va a poder escuchar Tú sabes Bueno pero Si nos está Escuchando en Cuba Cristi Lo siento mi amor Pero este programa Va a quedar grabado En caso de que tú Quieras alguna información De esta buena Que estamos dando Tú nos llamas A la poderosa Cristi Y nosotros Te damos toda la información Para que tú sepas Yo sé que en Cuba Donde tú te pasas La mayor parte Del tiempo Como una reina Con todos los lujos Digámoslo Igual que Que tiene que asistir a clases Tiene que asistir a clases Claro Claro A la escuela Hay que llegar puntual Tú sabes que Ese es un asesoramiento Que no puede ser online Eso tiene que ser in situ Claro Para tener el rapor De la cosa Exacto Pero que no lo haga Con Díaz-Canel Porque creo que Ya lo van a quitar Sí Ya están moviendo Los dedos Y hay otro dedo Sí Perdón Otro nombramiento Otro sí Bueno Bueno A lo mejor Irá también A tomar un cafecito Con Javier Figueroa Que es el embajador Argentino en Cuba Porque fue Funcionario de ella Y después De vuelta la palabra Negociación Que en Argentina Se usa mucho Mauricio Macri Decidió En un gesto Volver a designarlo Como embajador En Cuba Después de que Todos los medios Hicieran público Volver Que bien que canta No me deja decir nada Volver Es la mejor forma De callarme Escuchar la maravilla De mí o no El embajador ese Javier Figueroa Es un confeso Admirador De la revolución cubana Increíblemente Designado Por Mauricio Macri Entonces Estas cositas No me gustan De Macri Y reconozco Que ahora Desesperado Porque algo del voto Le vuelva Empieza a ser Alguna cosita positiva Como Intentar que se indemnice A las víctimas De un atentado Guerrillero De Monte 29 Al regimiento Después De años Porque El tema de los guerrilleros Es para hacer un libro Tenemos Por cabeza Digamos Me siento como En el mercado De ganado Pero no importa Por cabeza Se ha recibido O han recibido Guerrilleros Y familias 250 mil dólares Se ha hecho Una medición De dinero Y eso Millones Y millones Millones Y millones Pero que paso Porque los guerrilleros Ponían bombas Secuestraban Una chica De 5 años Estamos hablando De los años 70 En Argentina O un chico De 3 A lo mejor Iba A un banco Lo que sea Le ponía una bomba Lo volaban Se acabó Ahí está Eso nunca se dice Ahí en total Directa Y indirectamente Entre las víctimas De todos esos secuestros Y atentados Más de 17 mil Nunca reconocida Y ahí Voy a hacer un Cortecito Para decirles Otra cosa Que yo suelo Mencionar Espérate un momentico ahí Espérate un segundito ahí Para ahí Cuando tú no eres esta persona Apasionada por el tema social Sí Por tu carrera ¿Qué música tú oyes? Bueno Y mucha Luis Aguilé Porque yo escucho un poco de todo Dime una Dime una canción ¿Una canción? Bueno Cuando salí de Cuba Luis Aguilé Para ustedes Ah Has estado en Cuba En la que la buscamos ¿Has estado? En este momento No podría estar Te comprendo Te comprendo Te comprendo Vamos a escucharla Vamos a escuchar la canción Nunca podré morirme Mi corazón No lo tengo aquí Allí me está esperando Me está aguardando Que vuelva allí Cuando salí de Cuba Dejé mi vida Dejé mi amor Cuando salí de Cuba Dejé enterrado mi corazón Late y sigue latiendo Porque mi tierra Vida le da Pero llegará Pero llegará el día En que mi mano No lo encontrará Cuando salí de Cuba Dejé mi vida Dejé mi amor Cuando salí de Cuba Dejé enterrado mi corazón Dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba Dejé mi vida Dejé mi amor Cuando salí de Cuba Dejé enterrado mi vida Dejé enterrado mi corazón Una triste tormenta Te está azotando Te está azotando sin descansar Pero el sol de tus hijos Pronto la calma Pronto la calma Pronto la calma Te hará alcanzar Cuando salí de Cuba Dejé mi vida Dejé mi amor Cuando salí de Cuba Dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba Dejé mi vida Dejé mi amor Cuando salí de Cuba Dejé enterrado mi corazón Dejé enterrado mi corazón Nunca podré morirme Mi corazón no lo tengo aquí Allí me está esperando Me está aguardando Que vuelva allí En unos minutos regresamos Con más de Sábado de Impacto Pensamientos del apóstol José Martí El rumor antes que la razón Anuncia siempre el peligro Dios, patria y verdad Unidos por la libertad Leer un buen libro Es la mayor de las aventuras Y por eso La Fundación Cuatro Gatos Presenta su séptima fiesta de la lectura Del 7 al 12 de octubre Están todos invitados A numerosas actividades literarias Y artísticas Gratis Para niños, jóvenes y adultos En distintos lugares de Miami Pueden ver la programación De este evento En www.cuatrogatos.org Plan Sonrisa Otero La oportunidad que usted tiene Para brindarle a su boca Salud y economía Confíe su salud dental A los centros dentales Otero Y averigüe Como el Plan Sonrisa Otero Le puede ayudar Los centros dentales Otero Cuentan con 6 localidades En el sur de la Florida Estamos aquí para servirle En todas sus necesidades dentales Llame hoy Y confíe su salud dental A los centros dentales Otero 305-442-8866 305-442-8866 Este y todos los domingos En la poderosa 670 Escucha Dionisio Gil Soy Dionisio Los espero todos los domingos A las 11 y media de la mañana Para que oigan el programa Dionisio Y las Clínicas Santos Médica Center A continuación Las últimas noticias Desde nuestra sala de reacción Y satélites Efectivamente Momento informativo En la poderosa 670 Régimen venezolano Mantiene la alerta naranja En la frontera con Colombia El comandante estratégico operacional De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Remigio Ceballos Afirmó que Venezuela Mantiene la alerta naranja En la frontera con Colombia Que fue declarada Por el dictador venezolano Nicolás Maduro Hace un mes Ante una presunta amenaza De agresión Ceballos destacó Que más de 170 aeronaves Han violado la ley De control En la defensa integral Del espacio aéreo venezolano Y ha recalcado Que se han detectado Más de 70 aeronaves Estadounidenses Que han hecho incursiones En la región Sin solicitar permiso O sin informar Para evitar accidentes Por otra parte La organización Human Rights Watch Instó el viernes a China A liberar de inmediato A los activistas detenidos En el país Por expresar De forma pacífica Su apoyo A las protestas En Hong Kong Además La organización Señaló Que las autoridades chinas Deberían dejar De presionar Activistas Estudiantes Y sus familias Por compartir información Sobre las protestas En las redes sociales Las autoridades continentales Temen Que las protestas En Hong Kong Puedan inspirar Desafíos para el gobierno Lo que ha provocado Que Pekín Suprima cualquier señal De apoyo A los manifestantes De Hong Kong Denunció La directora De la organización Para China Sophie Richardson Tal y como afirmó Las autoridades chinas Censuraron De forma estricta Las noticias Relacionadas Con las protestas De Hong Kong Y lanzaron Una campaña De desinformación La organización También denunció Que las autoridades Han detenido Y hostigado Desde junio Cuando comenzaron Las protestas A decenas de activistas Que mostraron Su apoyo A las manifestaciones Y han advertido A los estudiantes Que no participen En ellas Por último Una de París Matan a cuatro agentes Apuñaladas En la sede De la policía De esa ciudad Un hombre armado Con un puñal Atacó a varios agentes En el cuartel general De la policía De París Y mató a cuatro Antes de que lo abatieran A balazos Informó un funcionario Del sindicato policial El funcionario Sindical Luis Traver Dijo que el ataque Comenzó aparentemente En una oficina Y continuó En el enorme inmueble Situado Frente a la catedral De Notre Dame Un agente Disparó al agresor En una situación De aparente autodefensa Dijo Traver Se desconocían Los motivos De la agresión Que se produjo Al mediodía Otro funcionario Sindical Jean-Marc Villers Dijo a la emisora BFMTV Que tenía entendido Que el agresor Era empleado administrativo De la policía La prensa francesa Informó Que un empleado Perpetró el ataque Con un cuchillo De cerámica En una parte De la prefectura Que no está abierta Al público Termina así Este momento informativo De la poderosa 670 Soy mío para par Quédese con nosotros Hemos presentado Las últimas noticias Desde nuestra sala De reacción Isabelitis Este es WWFE 670 AM Miami Esta es La poderosa 670 AM Cubriendo claramente Desde Orlando Hasta Los Cayos Y El Caribe Con sus ondas Domina Las calles De mi ciudad Trayéndonos Alegrías Cubriendo con La verdad La poderosa La poderosa 670 Poderosa La poderosa La poderosa 670 Poderosa Esa es la voz De la radio La que se escucha Siempre en cualquier lugar Poderosa La poderosa 670 Poderosa La poderosa ¿Quieres disfrutar De un té Con tres? Rey Ríos Mío para par Y usted ¿Qué le parece? Té con tres Disfrútelo Bueno El problema es que Hubo que echarle agua Al café Y al té Porque ya lo sabíamos Que el maestro Enrique Chía venía Mira Enrique Chía El maestro Enrique Chía Te presentó A Leandro Gasco Periodistas Músicos Me encanta este show Dios de la vida Es lo más grande Ana debe estar Pasándola bien Seguro La señora Ana Ana debe estar Escuchando Sí Siempre Siempre Tú sabes Tú sabes ¿Qué pasa Leandro? Que el maestro Nos va a dar una tarde Para recordar En el Miami Dade County Auditorium ¿A que sí? Si Dios quiere No, claro que Dios quiere La semana que viene La semana que viene Domingo 13 A las 3 de la tarde ¿Qué te parece? Me parece muy bien Porque almorzamos Aquí en Versalles Rematamos con pastelito y café Imagínate Y de ahí para el Auditorium Después 10 libras más No importa No importa Es el estado de ánimo De lo que va a ocurrir A ver ¿Quiénes van a ir? ¿Quiénes están? Nada Estamos haciendo Esa tarde Especial Para recordar Con ¿Qué vamos a recordar? Juan Areco Es el guitarrista paraguayo Que es increíble Y va a estar conmigo Vamos a recordar Todas las canciones Esas Principalmente Las canciones De Lucho Gatica Las canciones Ahorita poníamos Porque Leandro la pidió Cuando salí de Cuba Claro Si pusimos No Luis Aguiles Soy yo que hoy tengo El alemán de guardia Quiero decir una cosita Sí A lo mejor Enrique No se acuerda Pero Yo lo entrevisté Para Suecia también Y lo homenajeé Tiempo atrás Estaba hablando de eso Estaba hablando de eso Yo lo dije Dios los críe La poderosa Eso decía la señora Dice Sí Enrique Él te entrevistó hace tiempo Qué genial Gracias Rey Estábamos ahí Fíjate tú Ya hace unos cuantos años Pero bueno Disfrutamos Vamos a tener Las canciones De Miguel Matamoro ¿Sabes? Claro Vaya como un Del trío Del trío Claro Claro Sabes que fueron famosas No solo en Cuba En el mundo entero Sí También creo que de Benny Morey Yo oí algo Benny Morey Trío Matamoro Trío Los Panchos Oh Dios Qué maravilla Eso es una cosa muy Y del gran Maestro Ernesto Lecuna Claro Claro que sí Yo nunca lo puedo dejar Pero en mi tema Es siempre en mi corazón Con eso abro Sí Y esa canción de él Es especial Muy especial Así que vamos a tener Darcy Yodará Y la pareja de baile Van a estar allí Bailando Muy 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 bonito Yo les voy a decir Yo les voy a decir una cosa A ustedes que nos están Escuchando Que la mayoría Del público De La Poderosa Es gente de Cuba Gente de América Latina Y nosotros mismos Nos quejamos Constantemente De la calidad De la música A la que se hace Énfasis Y en Sábado de Impacto Bueno Rey y yo Siempre estamos Diciendo que Oportunidades como esta Una tarde Para recordar Como esta Que el maestro Enrique Chia Está proponiendo Para el día 13 de octubre En el Miami Day County Auditorium Es una tarde Para no desaprovecharla Bajo ningún concepto Porque lo que vamos El estado de ánimo Con el que vamos a salir Después del baño De música tremenda Sí señor Universal De buen gusto De toda la vida Es lo que hay que aprovechar Es lo que hay Es dar un Vamos a viajar Hacia atrás Hacia los tiempos felices Todo el mundo Es increíble Porque la gente Canta en mis conciertos Tú sabes Claro Estamos hablando De las canciones Que todos nosotros Conocimos hace años Y nos hace revivir Porque la música Te lleva Hay dos cosas Que llevan atrás El perfume O sea el olor Oh sí Cierto Y la música Sí sí Memoria afectiva Que tú dices Esto lo oí yo Y te va a dar Sí O esto lo oí Cuando tenía 17 años Y pan 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 Así es la Y vamos a recordar Todo Es un viaje Un viaje Feliz Hacia los tiempos Buenos de cada uno Y las personas Algunas Se sienten Como es un poquito Que les da nostalgia Pero es bueno Porque es una alegría Especial Yo permítame Dizonar un poquito Con algo Porque yo pienso Que cuando hacemos viajes Cuando Como dicen los americanos When we walk down memory lane Eso definitivamente da Trae un montón de recuerdos Claro De tiempos felices Que ahora podemos estar teniendo Momentos felices Porque ahora mismo Hay música muy buena Claro Muy buena Pero es que nosotros La gente latina De origen latino Los latinoamericanos Los cubanos Tenemos la memoria afectiva Como parte activa De la actitud Entonces eso nos puede hacer feliz La semana entera Caballero Por un rato de domingo Nos vamos a estar pasando La semana Y vaya usted a saber Cuanto tiempo más Con el recuerdo De aquella tarde No pero si tú sabes Pasa porque yo recibo Notas después O si A veces A veces Un mes después O una nota Porque estuve Y lo que me hizo Recordar Algunos que A su mamá Claro Que los tiempos Que pasé Y eso son cosas Muy especiales Yo hasta guardo Las tarjetas Porque son Que son unas cosas Claro O sea que usted Prepara su repertorio Yo tengo Pero se queda abierto Para las peticiones Del público Completamente Y a veces Las peticiones Son más que el repertorio No Pero si es muy Es muy agradable Sentir que las personas Que bien Sientan eso Y me desvían De mi Como es De mi lista Que tengo que tener Del leitmotiv Pero Pero les da algo Muy especial Claro Y a veces Y hay que hacer Románticas Y vivas Que de O sea Claro De Como dijimos De los matamoros Son de la loma Como esto Que estamos Escuchando Por ahí Ah si Si Claro Si alguien Quisiera Hacer la reservación Porque hoy Estamos a 5 Y es el día 13 Pero hay personas Que son Más previsoras Si Hay un teléfono Hay Hay un par De espejuelos Yo tengo Unos teléfonos Aquí Yo tengo Unos teléfonos Aquí Está el 305 551 0109 Oye Lo repito Si usted Tiene un Crayón De labio A mano Usted Lo escribe En el Espejo De la Cómoda Y después Lo pasa O del Botiquín Del baño Y después Lo pasa Pero El lápiz De la ceja También sirve 305 551 0109 Y el 305 Oh Ahí se acabaron Oh Las de Lulis Se acabaron Esas son las que estoy diciendo 305 551 0109 O en el Claro O en el Miami-Dade County Auditorium Que usted sabe Ellos están abiertos De 9 A 4 La tarde Y para que Ni le dé Google Al teléfono Yo tengo aquí Que es el 305 Ya yo le di Google 305 547 5414 Lo repito 305 Bueno como un montón De teléfono Ese no se lo tiene Que aprender Pero el 547 5414 Si se lo tiene Que aprender Oye como hay 5 En este teléfono Oye jueguenlo Hay que jugar el 5 5 es gato No No estoy muy seguro Ahí no El gato es 4 Bueno Ya la buscaré El 5 en la charada Ahora mismo lo voy a buscar Porque yo si Sabe Dios Si ni es el 4 Yo no se Si 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 El 4 Bueno la religión afrocubana Sería la caridad del cobre No Chum 5 No Chum es el 8 Bueno está el 5 y el 8 Yo le voy a decir Bueno El 5 es monja Oye para Pero monja Maricarta 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 Monjamaricarta Que tal El 4 es gato Boca y diente Yo estaba right Este Miami Lo más grande Oye pero el teléfono Repito El del El del teatro Es 305 547 544 Y los de Luli 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 Albariño Que se fue de aquí ahorita Si Si Y ella lo dijo también Estuvo con Con Willy Y Marlene Es 305 551 0109 Además Luli Va a estar allí Vendiendo el libro Que hizo sobre sus padres Viste que si Yo también estaba right Entonces el maestro Enrique Chía Nos está invitando A la Una tarde Para recordar Que bien Especial Para que todos Le extraigan Todos los recuerdos Que les hicieron una vez Vibrar Vamos a decir Y ahí vamos a recordar A las distintas Músicas cubanas De Juan Areco Que es un guitarrista Paraguayo Magnífico Y él Y vamos a tocar Varias cosas juntos Inclusive Tan 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 Yo nací De la ribera De la arauca Esa Alma llanera Pero yo no puedo cantar Así que yo no Eso lo dijo la otra vez Que vino aquí Yo nací De la ribera De la arauca Ese no soy yo Ponte Ponte a cantar Que entonces En el otro concierto La gente te va a decir Tienes que cantar Que yo creo Oye ¿Tienes Pienes ir ahí a cantar? No Bueno El 13 de octubre Domingo 13 de octubre A las 3 de la tarde En Miami-Dade County Auditorium Una tarde para recordar Porque alguien dijo Que recordar Es volver a vivir Volver a vivir Así fue Y hay una canción De texto Me basta Estamos muy right Estamos muy right Fíjate como You're right Fíjate como Fíjate como ¡Gracias por ver! 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 ¿Tengo tiempo para contarlo? ¡Sí! El disco de tangos y nostalgia que me ayudó a hacer o me inspiró y me dio Libertad a la Marca donde ella está invitada y ella estaba y cantó El Día Que Me Quieras en ese disco lo llevé, fuimos de paseo y yo llevé mi disco caminando entonces por la calle Corrientes 348 ahí viene el tango 348 pero caminamos y veo una tienda de discos entonces le digo yo, Diana vamos a ver aquí que es lo que hay, entramos a la tienda de discos y entonces estaba allí un señor que es el jefe de la tienda y yo empiezo a hablar y yo tengo aquí un disco que quiero que usted lo oiga y me diga lo que cree es un disco de tangos y nostalgia y me dice es de piano yo estoy tocando así y me dice un disco de tango usted viene aquí a vender un disco de tango en Argentina en Buenos Aires a bailar en Casa del Tropo eso mismo casi me estaba diciendo y dice y hace así me mira para atrás y la pared estaba llena, 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 llena de CD y dice todo eso son discos de tango y digo ay bueno está bien yo tengo el mío pero y dice bueno mire lo voy a poner y hace así y lo pone tú sabes que la tienda lo tiene pero se va a la calle o sea lo están oyendo los altoparlantes en la calle y empieza a tocarlo y empieza a entrar la gente y decía yo quiero eso yo quiero ese disco yo quiero ese disco bailó en Casa del Tropo eso y digo yo Dios mío y el hombre se quedó y dice ¿y qué tema estaba sonando? ¿cuál era? no, no era el tango el uno sí pero no me acuerdo cuál era era el tango que está en el disco el número uno ah sí el disco tango uno ella sabe ella sabe tenés que hacerle caso a la chica pero si así lo entra claro y era María Marta María Marta María Marta chico no este uno uno tango uno tango uno y él empieza la gente a entrar a buscar y digo yo mira esto yo que no pesaba pero yo no tenía ni discos para vender ni nada pero querían y querían y querían y el hombre me dijo bueno mire hay que venir al distribuidor y se los vamos a bueno a distribuir y así fue esa empezada pero nunca fui al teatro a tocar en vivo nunca fui que en varios lugares en Lima, Perú el Teatro Nacional de Lima nuevecito que es un teatro de la ópera que cosa más linda como ocho ocho niveles niveles allá atrás y yo estaba en el escenario tocando el piano no hacía falta micrófono claro había todo 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 se oía acústica era barba dicen que he hecho tipo de ópera y así fue eso fue el Teatro Nacional de Lima me impresionó y tuvimos un concierto teatro lleno eso fue muy bueno así va a estar el auditorio en el Miami Dade County claro que sí claro que sí el Dade County Auditorio hay toda la gente de Miami figúrate tú el sonido ese de las personas porque a mí me gusta conversar con el público no es nada más tocar mi maestro siempre de música José Manuel Vázquez me decía un sonido es una nota un sonido pero lo que tú lo que tú le pongas al sonido ese es lo que vale lo que la gente le va a llegar y siempre me decía ponle el alma es la palabra que él me usaba la frase ponle el alma es una cosa interesante eso porque yo tenía mis exámenes de música y me ayudaba a los profesores tú sabes que tenías que tocar como estaba escrito Chopin Beethoven toda esa gente que hay que tocar que hay claves sí 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 hay que tocarlo como está pero cuando yo terminaba de tocar eso él me decía ahora a tu manera y yo lo tocaba con mis arreglos porque si lo tocó con mis arreglos al principio me esplonquean como dice el tío no me dan la desaprueban porque tú tienes que tocarlo como está escrito pero así y así yo hago la música le doy lo que yo siento que creo que el compositor quería ser sí poder de la interpretación lo mismo pasa con los cantantes yo creo que es igual igual exactamente la diferencia es el feeling que le pone cada cual a la pieza exactamente porque todas son vaya la nota sí sí eso está escrito ya mira mira oye es que yo te quise un día tanto tanto y que en mi vida te tuve tan alto que tú eras lo más grande que vivía es que ya te vas y no me dices nada porque ya en ti no existen ni las ansias de las caricias que yo te inventaba que ni siquiera tú supiste ser mi amante que ni siquiera tú supiste nunca darme lo que se siente cuando se entrega la vida es que nunca yo pensé que te entregaras a otro cuerpo y a una extraña almohada pues tú tú eras mío lo que se Es que ya te vas y no me dices nada Porque ya en ti no existen ni las ansias De las caricias que yo te inventaba Es que ni siquiera tú supiste que ser mi amante Que ni siquiera tú supiste nunca darme Lo que se siente cuando se entrega la vida Es que nunca yo pensé que te entregaran A otro cuerpo y a una extraña almohada Pues tú eras Y ni lo editaron el sollozo No, 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 pero espérate, eso es interesante Yo no sé si te lo... ¿Ese mío cómo salió? Bueno, eso fue lo que estábamos hablando Ella dio ese mío con un sentimiento que... Pero como no lo dijo claro Yo le dije, tenemos que hacer eso otra vez Vamos a repetir esa parte Porque está muy... No se oía tanto el mío Y me dijo, no, eso es lo que yo sentí Y no lo es Y ella diciéndolo a mí y yo diciéndole a ella No, no lo cambiemos Y así fue Y es una de las cosas que más la gente se acuerda Mío, ahí le da un... Pero tenía lágrimas en los ojos Tenía los ojos aguados El poder de la interpretación Exacto, ahí está Regresamos Ahí está Regresamos al asunto Nunca me dijo de quién se estaba acordando Bueno, mejor, eh Mejor, eh Está bien, está bien Mejor, porque a lo mejor metí en un problema a alguien Por si acaso, mejor es no saberlo Claro que sí Pero el maestro Enrique Chía sí nos va a decir otra vez Dónde es la invitación Cuando vamos a disfrutar de una tarde para recordar Bueno, el próximo domingo, 13 de octubre A las 3 de la tarde en el Miami-Dade County Auditorium Una tarde para recordar 305-551-0109 O el teléfono del teatro 305-547-5414 En unos minutos regresamos con más de Sábado de Impacto Meme Solís Celebrando 60 años en el arte Artistas invitados Sonia Calero Alina Sánchez Silvana Di Lorenzo Bobby Jiménez Las Diego Aymenu Viola Malena Burque Eglise Gutiérrez Invitada especial Rosita Fornés Y un elenco de más de 30 artistas invitados Miami-Dade County Auditorium Sábado 19 de octubre A las 8 de la noche Tickets a la venta en el 305-987-4230 Ticketmaster y taquilla del teatro 305-987-4230 Care Vantage Medical Center Soluciones en cuidados de salud Para hoy Invita a todos los beneficiarios De Medicare A visitar sus centros En la 4445 West Y la 16 Avenida En Hialeah Y Sheridan Y la 441 En Hollywood Abierto de lunes a sábado Y transporte gratis Llama ya 786-691-1400 La Hora Bautista Y difundiendo el Evangelio Un tiempo De verdadera inspiración A través del mensaje De la palabra de Dios La Hora Bautista Por esta 670 AM Cada domingo A las 7 de la mañana Escuche cada domingo De 6 a 7 de la mañana Por esta Su estación La Poderosa 670 AM Campanas de Esperanza Un programa De inspiración cristiana Sin fronteras This is WWFE 670 AM Miami Zongo le dio a Borundongo Y Borundongo le dio a Bernabé Bernabé le dio a Borundanga Porque Puchilanga No Porque Puchilanga Le hincha los pies Claro No es un dale Que no te dio tremendo Es raro Está eso ¿Verdad? Cuchilanga ¿Ustedes conocen a alguien Que se llama Cuchilanga? Cuchilanga No Yo a mi nieta La más chiquita La decimos Cuchulingui Zongo le dio a Borundongo Le dio a Bernabé Bernabé le dio a Puchilanga Puchilanga le dio a Burundanga Zongo le dio a Burundanga Le hincha los pies Le hincha los pies Bueno No sé A mí me suena Me suena como que a A ¿Cómo se llama? A Guao A una rama de Guao ¿Se acuerdan Lo que es el árbol de Guao? Claro El Guao que te hinchaba Que hincha La sombra nada más La sombra Usted se sienta Cerca de un arbustico Porque ni siquiera un árbol De Guao Que por cierto En las orillas De Río Mendares había Y uno salía así Todo feo Y muchos estudiantes En la escuela del campo Se lo ponían Para no trabajar en el campo Eso no lo sabía Sí Y en la escuela del campo En Cuba Cuando te llegaban A trabajar al campo Había quien se lo ponía Para inflamarse Y no ir a trabajar al campo Yo tenía un amiguito Cuando estaba en la secundaria Que era la candela Era el don Juan De todo el El plantel Y un día Él se escapó Con la noviecita De turno Tuvieron la mala Puntería De ir A solazarse Cerca de una Matica de Guao Los descubrieron Pero así Miren No pudieron Esconder el encuentro Porque los dos Estaban hinchados Y qué dijo Cuando lo encontraron Guao Guao Eso fue como una estampa ¿No? Claro Una estampa cubana Una estampa cubana Muy buena La entrevista Leandro Que tú le hiciste Al maestro Chía Fue para Para tu programa Fue para la tertulia De Estocolmo Y para Radio Buchirca En 91.6 De la FM Con emisión por aire Dentro del territorio sueco Y bueno Después también tenemos La transmisión internacional ¿Qué tipo de A ver Ya Yo pensaba que todas Eran entrevistas De corte político De corte social Ok Hay de todo Por ejemplo Ahí puede haber Un Monje De clausura Que está en la frontera Entre No En la frontera Entre Colombia Y Venezuela Contando Como Se muere la gente Caminando Claro Esa no salió todavía Mira Estoy dando una primicia Lo escuchó aquí En la poderosa 670 Sábado De impacto Un ex comandante De la Marina De Estados Unidos Que hizo una Produjo música Sobre los 30 años En la milicia Que vive en Puerto Rico Que esa sí salió Y después Sí Qué sé yo Sacerdotes Contando Qué es lo que está pasando En la iglesia católica Con valentía Evidentemente músicos Porque Músicos muchos Cantantes muchos Directores de orquesta Qué sé yo El maestro Lalo Jifrin Por ejemplo Que hace poco Le dieron un Oscar A la trayectoria Que es argentino Y bueno Hay un poco de todo De todo un poco Qué tiempo llevas Haciendo ese programa No En Suecia Yo estoy asociado Digamos Como me gusta decir a mí A un compatriota De ustedes Cubano Que se llama Carlos Manuel Estefanía Yo estoy Entrevistando Desde octubre Del 2015 Específicamente Para Suecia Ahora Desde cuándo Entrevisto yo Hace mucho No Yo me estaba Es que estoy colada En el canal de Youtube Ahí sale Estoy colada En el canal de Youtube De él De Leandro Y entonces estaba mirando Justamente Que Que hay Este programa Que lleva Un ritmo Que no es diario Que no es diario No 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 Nosotros salimos Al aire Diario Los jueves No te dejaría escribir Claro Los jueves Los sábados Y los lunes A las 6 de la tarde Hora sueca Que son las 12 del mediodía De Miami Y también estaba mirando aquí Que hay un envío radial Que se llama Encuentro conversatorio No Esa fue una experiencia Que yo tuve Con un amigo Norberto Martínez Miranda Que él Le dio vida A una emisora Él residiendo En Nebraska En Estados Unidos Bueno Y ahí si hicimos Algunos programas Este Que de hecho En uno de ellos Hemos homenajeado Y sacado allí En Nebraska A Rey Ríos Ahí fue donde salió No También salió En Suecia Sí Y que cosa es El powerhouse latina Desde aquí Se quita en Broadway Esa es una emisora En la que también Con Carlos Manuel Estefanía Hicimos un programa Que se llamó El Nuevo Mundo Para el sur de la Florida En donde también Yo presentaba Distintas entrevistas O sea Que lo tuyo es Preguntar Preguntar Investigar Investigar Te está desnudando Amigos míos Analizar Eso mismo lo dije En la televisión Hace dos días Si quieren verme desnudo Que se metan En el canal de YouTube En Chile Pero está toda mi vida Está todo Es un peligro Hablando de desnudo Hablando de desnudo Tienes hijos Que definitivamente No podías haber hecho Si los tuvieras vestido No, no tengo Pero bueno Está por venir De Miami Me voy con unos cuantos Está por venir O sea Estamos descubriendo Que tiene Un perfil amoroso Miamense Leandro Gasco Esto se está complicando Me dio gracias Ya estamos cambiando Y se salvó De mi buena entrevista Y aquí era grabado Y esta chica Sí Está un poquito rojo Se salvó de mí Tomate Eso Sí Menos mal que no se ve Bueno Bueno ¿Tú sabes qué pasa? Que mira Un hombre A ver Un profesional De tu perfil Que además Eres muy joven Uno se preocupa Por cómo puede Haber escrito ya Seis libros Estar trabajando En un séptimo libro Estar haciendo radio Estar haciendo Investigaciones Estar analizando La vida social No solo De su país Argentina Se mete en rollos Mucho más complicado Fuera de la frontera De Argentina Entonces ¿Cómo tú ves Las relaciones ideales Argentina Estados Unidos? Bueno No, no Me gusta lo que me preguntas Bueno Yo creo que las relaciones Ideales Son por supuesto Respetando las soberanías Son con No alianzas Con personajes Negativos Por ejemplo Los vínculos Desde un principio Del gobierno Entre Mauricio Macri Y George Soros Me parecen muy negativos Y creo que Lo han llevado a Macri También a este Tiempo decepcionante Que estamos viviendo Y de hecho Que se consolida Con la contratación De una empresa Como Smartmatic En una licitación Por 17 millones de dólares En donde el presidente Dice Que esa empresa Ganó El contrato Por licitación Pero O casualidad Si es una empresa Que está cuestionada Por corrupción En todo el mundo ¿Cómo se concreta eso? ¿Cómo ellos no lo saben? Si no lo saben Es porque algo reciben Claro Bueno Te lo dejo de tarea En esta vida No hay nada de gratis Absolutamente nada Todo siempre tiene Un Un retorno Que puede ser positivo Puede ser negativo Como el retorno Que puede tener Argentina De salir la señora Cristina Se lo estoy diciendo yo De próxima presidenta Porque con todo el tiempo Que se está pasando En Cuba Honestamente Viene graduada Ella es capaz De recoger Varadero Y ponerlo allí En una esquina De Buenos Aires Bueno de hecho Si querés que te Proporciono un dato Si quiero Yo estaba leyendo Hace poco Una persona me decía Y no Pero lo que pasa Es que en realidad El gobierno Castro comunista Cubano Nunca cortó relación Con la Ex presidente Cristina Kirchner Lo cual Es cierto Porque En la provincia Del sur De Argentina Santa Cruz Que está gobernado Por Alicia Kirchner Hermana de Néstor Kirchner Este Constantemente Hay visitas Habido Y sigue Produciéndose De comitivas Del gobierno Castro comunista Y bueno Y están metidos En todo O sea que la plataforma Ya la tienen Hecha y cimentada Es nomás Extenderla un poquito Es que no se hacen Bueno bastante más Porque Argentina Es bien grande Si eso es cierto Pero Digamos también Si vamos a analizar Las cuestiones Comunistas Y de no soberanía El presidente Donald Trump Ha hecho Un muy interesante Llamado En su momento A que el presidente Argentino Accione Ante La pérdida Soberana Que nosotros Tenemos Embajada del Agrio Neuquén Con una base De espionaje Satelital Chino Concedida 200 hectáreas Por 50 años Con todos Los beneficios Fiscales En un decreto Con Guantánamo Argentino Más o menos Lo maneja el ejército De liberación popular Comunista Chino Con todos los beneficios Está puesto Supuestamente Ahora vamos a volver Como hace un rato Cuando yo decía Un término Como dice Manejo Un poco Bueno Ahora sería Uso dual Civil militar Para no decir Uso militar Decimos uso dual Entonces la gente Dice Bueno No es tan grave Exacto Los términos Bueno Esa base Es para derribo Satelital Hay una antena Impresionante Puesta El argentino No puede Golpear Y meterse adentro Introducirse Lo maneja el ejército Chino Pero Macri Alguna vez dijo En Naciones Unidas Que iba a hacer algo No hizo nada Sigue recibiendo Dinero de China Y esa base Sigue estando allí Ahora Que es que la base Está nada más No Que la base Está en un lugar Estratégico Porque muy cerca Está Vaca Muerta Que es el reservorio De petróleo Que tiene Argentina Y al que China Aspira Algunos especialistas En relaciones Argentina China Dicen Que China Está invadiendo La Patagonia Yo no sé Si la está invadiendo No puedo certificarlo Pero sí puedo certificar Que ya tiene El manejo De la empresa Más grande De soja Del país Y que ya tiene El manejo De la mayoría De las empresas Que Extraen Los recursos Ictícolas De nuestro mar En esos barcos Que son fábricas Y si los dejan Y los dejan Porque no tenemos Fuerzas armadas Porque no importa La defensa Porque no importa La soberanía Y porque Desde hace años A los políticos Lo único que les importa Es llenar sus bolsillos Y perpetuarse En el poder Lo más que puedan Y hablando De Fuerzas Extranjeras Y alienígenas Instaladas Instaladas Los rusos También andan Por ahí Sí El querido Putin Lo que sucede Bueno Los rusos Yo te diría Que son Estrategas Y hábiles Para insertarse En distintos Lugares Ministerios Yo creo Que A lo mejor La acción De ataque Va más Por la infiltración En determinadas Organizaciones No gubernamentales De poder Vinculadas a la política El problema Es que cuando llegan A ese nivel Ya tú no sabes En el entramado Por debajo ¿Quién es quién? No sabes ¿Quién es quién? Bueno Hay una cosa Que se dice mucho En diplomacia Y en inteligencia Que en determinado lugar Los intereses Se tocan Y eso Como yo te decía Antes de los dobles agentes Eso es lo que más Debemos temer Porque ahí es donde Mejor penetra el enemigo Pero como hablamos De China Y de Rusia Que son ahora mismo Ojos Alienígenas Enfocados En América Latina Estoy hablando Suramérica América Central Estoy hablando Por supuesto Cuba Claro Todo el Caribe Porque es la manera Que tienen También de presionar A Estados Unidos Colocando Porque aquí no se van A venir a colocar Claro Bueno Mientras esté Trump No se van a venir a colocar Adiós Gracias Esperemos Bueno Bueno ¿Qué te voy a decir? A ver ¿Qué hora es? ¿Puedo hacer una pregunta? Una pregunta Una pregunta Te pregunté Cosas políticas De Argentina Pero culturalmente A ver ¿Cabría un concierto Del maestro Chía En alguna parte De Buenos Aires A ver Como para disfrutarlo Y decir Todo no es malo Los chinos No nos están invadiendo Ni los rusos La música Nos está invadiendo ¿Cómo verías eso? Bueno Yo creo que el maestro Chía Atención Chía Que te estoy buscando Un concierto En Buenos Aires Ya oigo Ya oigo Yo creo que es el momento Como para que Se produzca un concierto Del maestro Chía Sabiendo de su talento De su trayectoria Y demás En el Teatro Colón De Buenos Aires Tangos y habaneras Me gusta el título Ese tangos y habaneras Oye eso está Mua Está registrado ya Registrado Es que la presentadora Debería ser ella Definitivamente Ese concierto Claro Claro Yes Yes Sounds good Vayan comando notas Por favor Que no somos eternos Que locura A ver jefe Dime que hacemos Bueno el maestro Ya estamos en tiempo Casi nos vamos a comerciales Y si deseas Algo más para el maestro Que repita toda la información Del concierto Oye Oye Bien Una tarde para recordar Cuando Domingo 13 de octubre A que hora A las 3 de la tarde Donde Todas las palabras interrogativas Los que están estudiando inglés What, where, when Y todo eso Miami-Dade County Auditorium Ok Caballeros Tienen que ir Porque este artista invitado Juan Areco Es una revelación El repertorio De Ernesto Lecón Al Ucho Gatica Todo lo que ha escogido El maestro Chia Música de los Panchos De Benny More Del trío Matamoro Por favor Es una tarde Para hacer historia Para recordarla Siempre con la familia Maestro Un placer siempre Gracias A usted y a su esposa Muchas gracias Por tu invitación Y a todos un saludo Porque estoy en Miami Estos días Pero tengo que regresar A yo Y ya tú sabes después Lo mismo le pasa a él Que está en Miami Estos días Pero después tiene que regresar A otra parte El tema es como regreso A Suecia No, a Buenos Aires A Suecia Un poquito más adelante Pero igual estamos en sintonía A ver ¿Tú te quedas O te tienes que ir? Se puede quedar No, yo pregunto Bueno, si ustedes autorizan Me quedo Nosotros nos apropiamos De la gente Que te voy a decir Bueno, ahí estamos No, no, no No, no, no Yo quiero ver el impacto Cierra la boca muchacha Que anda volando un sábado Si usted conquista lo que viene Da igual el carro, tu casa Suba la radio muchacha Y riega lo que nos conviene Que impacto, que impacto Que anda volando un sábado Que impacto, que impacto Anda volando un sábado Cuando bajes la radio, nena No estás escuchando Que mi programa favorito Está sonando Rompas el contacto Y síguenos que el sábado de impacto Que impacto, que impacto Que impacto, que impacto Que anda volando un sábado Que impacto, que impacto Crea lo que nos conviene Crea lo que nos conviene Horóscopos Libra Leo Tauro Acuario Sagitario Capricornio Tus predicciones Con el parapsicólogo Cristian Adrián Desde Guadalajara México Sábado de impacto Muy buenas tardes a todo el público De Sábado de Impacto Te traigo las recomendaciones Astrológicas para la semana Aries Toda la semana No pudo haber iniciado De la mejor manera Sabes que no es la primera Ni la última vez que pasará Todo lo que te sucedió Esta semanita Pero a pesar de eso Debes de tratar de evitar Que eso no afecte Tu manera de ser No te conviertas En una persona Amargada Ni hagas que todo eso Negativo Se apodere de ti Tauro Es importante Que empieces a trabajar En tu autoestima Y en Muchas cositas De tu persona Que estás dejando Un poquito olvidadas Tú sabes a qué me refiero Evita que los comentarios De las personas Te afecten Busca un equilibrio Personal Solo haz Lo correcto Y busca sentirte Satisfecho contigo mismo No olvides tener siempre Una actitud positiva Géminis La felicidad Es el resultado De un largo camino Empedrado El cual muy pocas personas Logran terminar Luchar Por ser feliz Y hacer felices A los que te rodean Siempre será La forma más correcta De vivir la vida Recuerda nunca Darte por vencido Por más difícil Que parezca La situación Cáncer Es posible Que sientas Una gran necesidad De estar solo Sola Necesitas espacio Para estar a solas Contigo mismo Y crear tu propia Idea Acerca de la vida Esto no es malo No tienes que estar Todo el tiempo Interactuando con alguien Es importante Que en tu tiempo A solas Saques tus propias Conclusiones Acerca De lo que quieres Lograr en un futuro Leo Hoy será Un buen día Y toda la semana Quizá un poco mejor Que los días anteriores Ya que el día De hoy El cosmos Te donará Muchísimos presentes Debes aprovecharlos Bien Si lo haces Podrías convertirte En la persona Más rica del mundo No precisamente Hablando de dinero Son cosas muy buenas Para tu vida Virgo Salir adelante Solo depende de ti No esperes Que los demás Hagan algo por ti Si tú no estás Haciendo nada Para poder avanzar No te quedes Estancado en lo mismo Siempre Toma la iniciativa Para mejorar las cosas Ya verás Que con el tiempo Todo empieza a mejorar Libra Muchas veces Las palabras duelen Más que los actos Debes tener mucho cuidado Con las cosas que dices No hay que confundir La sinceridad Con la crueldad Aprendamos a ser Un poco más sutiles A la hora de hacer Comentarios constructivos Pues se pueden Malinterpretar Scorpion No te caería nada mal Tomar un descanso En tu trabajo En lo que haces Día con día Tómalo con calma Y relájate Sal de paseo Compra un helado Mira una película Algún capítulo De tu serie favorita La vida es mucho mejor Si nos tomamos un tiempo Para disfrutar Lo que nos gusta Después de un largo Tiempo De trabajo Sagitario En ocasiones Puedes llegar a sentirte Solo Y desplazado Por las personas Que te rodean Lo cual ha generado Tristeza O enojo Este sentimiento Se debe A que te encuentras Muy sensible Por alguna situación En especial Recuerda que nunca Estarás solo Pues estás rodeado De personas A las que Les importas Capricornio Es posible Que una noticia Poco agradable Toque tu puerta En esta semana Es importante Que tome las cosas Con madurez No olvides nunca La cordura Recuerda que las palabras Lastiman más Que las acciones Toma las cosas Con calma Y detente A pensar Por un momento Aprenderás a vivir Con ello No te desanimes Acuario Es probable Que alguna noticia Inesperada Toque a tu puerta Puedes tener La certeza De que Será una Buena noticia Ten la certeza No dudes de eso Es probable Que al inicio No lo parezca Acuario Pero analiza Las cosas Y verás Que todo Pintará mejor Sé más optimista Un excelente día Te espera Sal a caminar Convive con tus seres Queridos Durante toda la semana Y Pisces Los astros Preparan para ti Un excelente día Y una excelente semana Ya es hora Que rompas esquemas Y salgas de casa Puedes iniciar Con desayunar Fuera de casa Con tu familia O bien con algún amigo Libérate Te vendrá muy bien Estar acompañado De esas personas Que tanto aprecias Y eso Te vendrá bien A tu estabilidad Emocional Te salió eso Pisces En tu carta astral Debido a que Estás últimamente Digamos como que Te ha absorbido Demasiado el trabajo O estás tan Eres tan responsable Que quieres abarcar Tantas cosas Que a veces Estás descuidando Tu familia O tus seres queridos Así que por eso Tu carta astral Te dice Que toda esta semana Más que nada Trates de dejar Un poquito Tu vida diaria Para les dediques Más a ellos No le cambies Continuamos Con más de Sábado de Impacto Con Miosotis Parapar Y RR Rey Ríos Hasta la próxima Horóscopos Libra Leo Tauro Acuario Sagitario Capricornio Tus predicciones Con el parapsicólogo Cristian Adriano Desde Guadalajara México En unos minutos Regresamos Con más de Sábado De Impacto Pensamientos Del apóstol José Martí Triste Es no tener Amigos Pero más triste Debe ser No tener Enemigos Porque el que Enemigo no tenga Es señal Que no tiene Ni talento Que haga sombra Ni carácter Que impresione Ni valor temido Dios Patria Y verdad Unidos Por la libertad Al mejor estilo De Las Vegas Ahora la capital Del sol Tiene A Casino Miami Antiguo High Alive Mil máquinas De juegos Póker Ruleta Y todos Los juegos Que a usted Le gustan Capacidad 6500 Personas Incríbase Completamente Gratis En su Viva Club Y diga Que va Por la poderosa 670 Y le obsequiarán 55 dólares Para usarlos En nuestras máquinas Visitenos En 3500 Del Norwez Con 37 Avenida La dirección De la suerte Y la diversión Los fines de semana Son especiales Para ti Y por eso Te traemos La hora de compartir Con Joyce Y Castillo Un espacio Con regalos Para ti De 3 a 5 De la tarde Cada sábado Por la poderosa 670 AM No deje de escuchar Cada domingo De 9 a 10 De la mañana La voz eterna La voz eterna Por la poderosa 670 AM Les esperamos A continuación Las últimas noticias Desde nuestra sala De reacción Y satélites Momento de noticias En la poderosa 670 Aumenta violación A la libertad De prensa En América Latina Informes dados A conocer En la asamblea General Permiten conocer Que hay más violación A la libertad De prensa En países Como Venezuela Y Cuba Mientras que en otros Se dan fenómenos Que preocupan A esa organización Las violaciones Contra la libertad De prensa En América Latina Muestran un incremento En el último año Principalmente En países Como Venezuela Y Cuba Que están gobernados Por dictaduras Comunistas De igual forma En el caso específico De Argentina Existe un creciente temor Frente a la posibilidad De que haya cambios Trascendentales Tras las elecciones Presidenciales Que tendrán lugar El próximo 27 de octubre Y que cuentan Con el favoritismo De Alberto Fernández Y Cristina Kirchner Por otra parte La oficina Del Cherish De Jacksonville Dice que el oficial Disparó Tres veces al hombre El jefe de investigación TK Waters Dijo el sábado Hoy sábado Que un empleado De Walmart Le dijo al oficial Que el hombre Estaba causando problemas En el local Waters agregó Que los empleados De la tienda Advirtieron Que el hombre Había sido visto armado En el lugar En ocasiones anteriores El sospechoso Salió de la tienda Y cuando el oficial Se acercó Se agachó Como si estuviera Escondiendo algo Waters dice Que se volvió Hacia el oficial Y lo roció En la cara Y el cuerpo Con una sustancia Desconocida El oficial Fue puesto En licencia Administrativa Mientras continúa La investigación Por último Una de Miami-Dade El alcalde Carlos Jiménez Enumeró Los esfuerzos De su gestión Para mejorar El transporte Público Del condado A pesar Del perceptible Estancamiento De los planes La comisión De Miami-Dade Se apresta A discutir En los próximos días Sobre cómo abordar El corredor Northeast Una de las seis Líneas Que forman parte De Smart Plan Del condado De Miami-Dade Según sostuvo El alcalde Carlos Jiménez En entrevista Exclusiva Con Diario De las Américas En la que Defendió su actuación Como facilitador Del proyecto Jiménez señaló Que el Smart Plan Es un proyecto Muy ambicioso Algo que no se puede lograr En un solo mandato De la alcaldía El político Cree que se han hecho avances El corredor Northeast Se va a implementar Durante mi alcaldía Sostuvo Se refirió Al proyecto De 14.7 millas Que se extendería Desde Downtown Miami Hasta Aventura Ubicada en el norte Del condado Cuyo recorrido Discurriría Paralelo a la US-1 Desde el Biscayne Boulevard Hasta West Dixie Highway Dicha línea Serviría para Comunicar por Tren suburbano A varios municipios Y áreas No incorporadas Del condado De Miami-Dade Termina así Este momento Informativo De la poderosa 670 Soy mío Para Par Siga con nosotros Hemos presentado Las últimas noticias Desde nuestra sala De reacción Isatélites Este es WWF 670 AM Miami Johnny Fernando Marichal Reportando Sintonía Este sábado De impacto El programa Que tú querías Vamos allá Si te atrapa Esta nochecita Yo quiero ver El impacto Cierra la boca Muchacha Que anda volando Un sábado Si te conquista Lo que viene Da igual el carro Tu casa Sube la radio Muchacha Y riega Lo que nos conviene Que impacto Que impacto Que anda volando Un sábado Que impacto Que impacto Anda volando Un sábado No baje la radio Nena No estás escuchando Que mi programa Favorito Está sonando Rompas el contacto Y síguenos El sábado De impacto Que impacto Que impacto Que anda volando Un sábado Que impacto Que impacto Regalo Que nos conviene Estás escuchando Sábado De impacto ¿Quieres disfrutar De un té Con tres Rey Ríos Mío para par Y usted ¿Qué le parece? Té con tres Disfrútelo Te gusta ¿Te gusta Rey? ¿Te gusta así? Impact Saturday Baby Pero te faltó esto Te faltó esto Y Sábado Impacto Oh yeah Esto es lo más grande Samuel Calderón ¿No se los dije? Yo se los dije Samuel Calzado ¡Woohoo! ¡Echa! Sin piano Sin piano Pero bueno No importa No importa Yo te lo toco Con lo que tú quieras Yo sé que tú me lo tocas Ay Dios mío ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Y no viene solo Viene Leo también Hola Buenas tardes Buenas tardes Ahora se saluda A las personas Diciendo ¿Qué tal Leo? ¿Qué tal? El otro señor José José, Leo ¿Qué tal? Ay Samuel No mentira Samuel ustedes saben Que es un musicazo Él toca piano Él canta Es carismático El desgraciado Eso me ha recordado Sí Que es el desgraciado Sí De hecho Yo estaba diciendo Que soy bastante arisca Para salir de noche Porque los vi En fotos anoche En la reapertura De este lugar Aquí en Calle 8 Hoy como ayer Hoy como ayer Y qué sé yo Y yo soy bien arisca Pero las veces Que me he decidido A salir de noche Han sido una de tus noches A piano Yo eternamente agradecido No, no, no Es que Es un vacilón Es disfrutable Es algo rico La gente conversa Pide canciones Sí, pero no voy a Argentina Tú no me propones Puedes pedir a Argentina Pero es que La entrevista recién Está empezando Vos también Tenés que ir a la Argentina Che Bueno, a ver ¿Qué traes entre manos? Aparte del piano Sí, claro Esa pregunta Tú ya no estamos En la noche Eso está fuerte Pero bueno Está fuerte No, pero yo estoy acostumbrado Ya pasó Ya pasó Ya pasó por mi programa Dime Samuel Mira, vamos Estamos preparando ahora Un espectáculo de cabaret Guau Sí, de cabaret En tres tiempos Pues lo podemos llamar En tres tiempos Vamos a hacer como tres bloques Pero no voy a desvelar nada más Porque si no la gente roba Porque se lo cuento ahora Entonces después ¿Para qué? No viene nadie Por eso te vi en aquella tienda Donde habían unos maniquíes Con unas cadenas Por fuera Buscando un vestuario Buscando un vestuario Y unos látigos Exacto Y unos trajes de Como de De vinil Brillante No, no, no Eso era para otra cosa Eso no era para el show A ver, no Pero a ver Eso me lo dice Leo Sí A ver Leo, cuéntame Bueno, buenas noches a ti Muchas gracias a ti A Rey Por invitarme esta noche aquí Al programa de ustedes Sí, sí Tenemos un evento Dentro de todos los eventos Que hacemos De Ose Production Y este En esta ocasión Estamos haciendo Cabaret Es una recopilación De diferentes cabaret Comenzando por Tropicana de Cuba Tenemos también Las Vegas New York De Cuba tenemos El 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 San Suzy Diferentes Cabaret A través de la historia Estás oyendo La Isaminelli Y tenemos también En varios idiomas Vamos a hacer El El show Y tenemos El Molino Ro Molino Ro Oh, Moulin Ro También ¿Vale vos escuché Avec moi ce soir? Así mismo Y va a ser todo Un éxito Esperamos Con todo el apoyo Del público Que asista Este viernes Dios me diante 11 de octubre Y vamos a tener Entre los artistas A Artista Muel Sammy Calzado A Rey Ríos Y a Cari Ley Que es una muchacha Que canta muy lindo Cari Ley Sí, claro Si ha estado aquí Cari Ley Estuvo acá En la parte Musical Va a haber Muchas sorpresas Porque va a haber El piano también Y bueno Con bailarines Y un elenco artístico Muy bonito Cabaret Así que Nos esperamos Que estén con nosotros Para compartir Un ratico bien lindo Estoy molesta Ahora mismo Rey Yo no sabía Yo tampoco Que tú estabas Rey Déjate de cuentos Si tengo el póster Aquí delante de mí Tengo la prueba Del crimen Aquí Delante de mí Delante de mí Es que lo queremos Es que va con sorpresa Y entonces Bueno Ya cuando viniera Hoy al programa Pues Ampliar un poquito Sin extenderse mucho Pero bueno Dar un poquito De detalle ¿Qué te toca A ti hacer en el show? Bueno Imagínate Tú sabes lo que es pasar De ser el anfitrión Del programa de radio Hacer entrevistas Rey ¿Qué es lo que tú haces En el show Cabaret? Bueno Pues nada En cada cuadro Tengo mi participación Voy a hacer ¿Cuadro de qué niño? Musicales Estoy pensando lo mismo Musicales En el recorrido musical Que se hace por países Pues me toca Porque me toca de cerca En portugués ¿Qué vas a cantar? Claro Voy a cantar en portugués Por supuesto Hay que hacerme Números movidos Salsa Que se yo son Y descarga Que no puede faltar Of course Que yes Mr. Sammy Sammy Eso es un teléfono Ustedes saben Aquí pasa cualquier cosa A ver A ver Pues a mí me toca Cantar en francés Ya sabes que me encanta El francés Me encanta el francés En español Y en inglés también Oh En italiano Ah en italiano Verdad Sí Cuando el vigore vene Lo que yo tengo Tengo eso No te voy a responder Cuando el vigore vene Tú sabes Tú sabes Qué bueno Y qué pena Que Carilé no estaba ¿Y qué hace Carilé? A ver Carilé va a estar En la parte Muy movida Ella tiene un estilo Muy bonito Salsosa Son Salsa De todo De todo un poco Es un artista muy popular Y Se mueve mucho Y expresa mucho Con sus actuaciones Así que Esperemos Sea un éxito De hecho Tiene muchos seguidores Al igual que ellos dos Y Bueno Las reservaciones Pueden hacerla Lo antes posible Para que Tengan un buen asiento Y Nada Pasarla un rato Bien bonito Que se puede cenar también Caballero Claro Esto incluye La cena El open bar O sea Que todas las personas Pueden tomar Todo lo que quieran El show Y el bailable Así que Todo por un mismo precio Eso va a ocurrir ¿Cuándo? ¿Dónde? El día 11 Viernes El próximo viernes 11 de octubre En Renascence 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 En Coral Gables Ajá 2340 del South West Y la 32 Avenida Ok Miami Y el teléfono Para reservar El 786 Esto ha hecho Una guía telefónica Esta noche 786-298-3618 Apóntelo Porque lo que les dije Ahorita Esta es para el domingo 13 Pero esto es para el viernes 11 Les estoy empacando a la gente El fin de semana ese Pero de una manera Que te cuento El viernes 11 de octubre 786-298-3618 Van a tener el show De Gios Ballet Está también Es una producción De ¿Cómo es que ustedes pronuncian esto? Leose Leose Production Ahí va a estar Rey Va a estar Carilé Va a estar Samuel Caballero Escavarea Pulso Que eso no lo hay Casi aquí No hay No hay En este momento No tenemos No contamos En la ciudad de Miami Con ningún Estuvieron haciendo Conmigo Hicieron el espectáculo Sí Pero bueno Ahora mismo Ya no se está poniendo Entonces entran ustedes En el caso Es que hay que tener eso Eso es muy Tú sabes Muy nocturno Nosotros estuvimos Productores Hace muchos años Allá en el Tropical De Fontainebleau Y hacíamos allá Con Cachandora Pero como todo eso se fue Pues entonces ya no hay Ningún sitio aquí en Miami Que se pueda decir Bueno vamos a ir a pasar Un rato esta noche A disfrutar de un cabaret De un buen show Y cenar Y pasarla bien Sí Ustedes estarían listos Para llevar este espectáculo Digamos De gira Por la Florida Claro Estoy yendo De menor a mayor Sí De hecho tenemos hablado Para Tampa Y Orlando Sí Y qué tal otros estados De Estados Unidos Bueno vamos a ver Se puede ver Para allá Para el año que viene Y agrandar un poco Pues Sí claro En la medida que El espectáculo Sí Las propuestas Ustedes agrandan El espectáculo Y todo eso Claro que sí Están en nuestra Meta Oíste la Isaminelli I'm sorry Sí sí Esto va a ser Porque vamos a tener Un show No solamente En el Habla Hispana Sino vamos a hacer Es internacional Con diferentes Idiomas Así que Los que no entiendan Español Y sepan inglés Porque van a entender La música Tú sabes que no hace falta Claro que sí La música entra Con el intérprete Sí Claro Con los intérpretes Con las notas musicales Así es Con el estado de ánimo Con las luces Claro Y con todo el golpe De De entusiasmo De un espectáculo De esta talla Y de Y de este corte Por supuesto Caballero El 11 de octubre Después no se me quejen Oye que aquí Que en Miami Que no hay un buen show Donde uno pueda ir No quiero Sábado de impacto Le está dando Todas las herramientas Desde un concierto Todo a piano Y guitarra Familiar A las 3 de la tarde Hasta un espectáculo Oye a las 9 de la noche Eso se acaba tarde Al fin Una noche de bar y cantina Si es que eso casi no hay La gente se acuesta temprano Sí es verdad En esta ciudad De alguna manera Eso se está Sí Queremos espablar un poquito Al público Claro que sí Oye me arrieguense Sean infieles No Quiero decir Arrieguense Pasen una noche tarde Lleguen tarde a la casa Si el sábado Hay que ser malo De vez en cuando Hay que ser un poquito malo Hay que ser malo A veces A veces A veces Ese puntito Ese puntito de maldad Viene bien siempre La picardía La picardía Verdad Sí Sí Que eso lo dan las noches Las noches Que dan las noches El vestuario de cabaret Que siempre es provocador Y provocativo Que están las tangas Las lentejuelas Las manos Las plumas Ay las plumas Sabes que yo tengo Yo tengo que matar ese enano Yo aunque sea en Halloween Me voy a poner un traje de plumas Porque yo nunca me he puesto Alguna cosa de pluma de esas Verdad Nunca Pero yo me lo voy a poner Tú vas a ver Bueno la invitamos entonces La invitamos entonces De antemano para Halloween Que va a ser Un show muy lindo también Cuéntame Y entonces Aquí hay que estar Cogiendo por el cuello Lo he invitado Sí señor Va a ser en Copacabana Así que Que va a estar muy bonito también ¿Se acuerdan? Copacabana The hottest spot North of Havana Oh Dios Esos otros shows Me voy a disfrazar de Lola 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 Era la La cabaretera La cabaretera Eso pasa ¿Se acuerdan? Her name was Lola She was a chongo ¿Te acuerdan Rey? Lo canté ¿Viste con qué discreción Yo dije Te acuerdas Rey? No porque Rey se acuerda de todo Aunque no le haya cantado Se acuerda de todo No es que Rey es una enciclopedia musical Yo hice ese tema Su nombre Lola La vive en La Habana Había que hacerlo en español Internacional de Varadero Yo me acuerdo una vez Que estábamos Rey y yo hicimos Hace como tres años Por ahí ¿no? Tres o cuatro años Más Más Hicimos un show juntos Bueno dos Porque se repitió Que se llamaba Dos buenos amigos ¿no? Creo que sí Dos buenos amigos De eso no te acuerdas Enemigos queridos Claro Y terminaba Y terminaba Soledad Y entonces Cuando estábamos buscando Repetir y enseñando ¿Tú te acuerdas de esto? Y yo no me acordaba de nada Rey se acuerda De los tonos De donde tiene la pista De las letras De todo Del autor De quien lo hizo Donde lo cantó Y digo Pero me acabé Te recordé una canción Que dices tú Yo no me acordaba Que yo cantaba esa canción ¿Viste? Qué cosa Qué cosa A ver Ahora que estamos ya En la conversación Más calientica ¿Cuáles son los temas Que tienes entre manos Para el show cabaret? Yo voy a cantar El mundo Entre ellos New York ¿Cuál de los New York? ¿New York, New York O New York State of Mind? Ah, New York New York ¿Qué más? Te da cuenta Te da cuenta Rey Sí Rey es que tiene mejor memoria Que yo Ah, la Bien House Oh, la Bien House Oye, Di Piaf Y tú Ausente Bueno Eso pasa Rey ¿Y tú? Yo sé que fuiste a Mar Yo también lo sé ¿Y qué más? Un tema llevado a salsa Que es ¿Cuándo, cuándo? Oh Dime cuándo tú vendrás Exactamente Y bueno, la descarga piano Que tenemos Y un tema Que es Yo soy del Caribe Ah, yo soy del Caribe Un tema nuevo Estrenado por Rey Sí Hace como 20 años Recuerda que mañana Nos vemos a las 3 de la tarde I know I know, I know Dice yo Insayation Insayation Rehersal baby Rehersal Bueno, ya no es tan nuevo Y que no olviden el jamalencho Por favor El jamalencho que sea pescadero Siete meses Tengo pie a lo nuevo Pero siete meses Es un baby Siete meses Siete meses Ya Ya está de parto No, ya Vamos Casi Prematuro Pero está de parto Caballero Cabaret 11 de octubre 9 de la noche En el Renaissance Que queda En Coragables Uy Se me fue la imagen En Coragables En la 2340 del Sahue Y la 32 avenida El teléfono es 786-298-3618 Quiere que te lo repita 786-298-3618 El que pida más Es un candido Ay, qué bueno A mí me encanta esta mujer A mí me encanta esta mujer Oye Hay que Hay que ficharla De presentadora Claro que sí Además tiene un cuerpazo Y un arte Y un pelo Y una cara Este niño Es amigo mío No, pero Yo siempre lo he dicho Siempre te lo he dicho Mira, yo llevo Treinta y tantos años De carrera Sí, porque él empezó Muy chiquito No, yo no empecé chiquito Empecé ya Cuando tenía que empezar Yo lo quiero defender Y él no se deja No, no, pero da igual Y fue Y yo siempre digo Que ella fue Una de las mejores Me ha entrevistado En toda mi carrera La mejor entrevista Que me han hecho Y como lo disfrutamos Ella tiene el porte De Rocío Jurado Y la pasión De verdad que te parece Un poquillo Sí Yo no conozco Ningún Ningún torero Sí No, verdad, verdad Caballero Entonces nos vemos En el cabaret Bueno, espero que venga De verdad Bueno, Rey Acá está tu palma Voy y dejo mi carro En el parqueo de Rey Y me voy con Rey Ahí está Claro que sí Claro que sí Dicho y hecho Once de octubre Viernes por la noche Viernes nueve de la noche Nos vemos allí Teresinha Ella no me hace caso Teresita Tere El once de octubre Tú y yo Con Rey Sí, ¿qué pasó? Para el Renaissance A ver el show de cabaret Nos ponemos las plumas ¿Bien? Me basta Caballero Los quiero un montón Me encanta la gente Que tiene proyectos Que reviven la cultura El cabaret es parte De la cultura nocturna A nivel internacional Para nosotros Los cubanos Nos han Hemos perdido Un pedacito de eso Y ustedes lo están Reinstaurando De verdad que sí Me encantó Me encantó La próxima vez Traje el piano, niño Bien Me basta Hace tanto tiempo Que partí Y traté Nunca más Pensar en ti Y jamás Lo pude conseguir Siento una emoción Ya la olvidé Ya la olvidé Mis abrazos Sentiré Y felizmente Pasaré Los momentos Del ayer Que yo Tanto añoré Siento una emoción Siento una emoción Dentro de mí Tan distinta A la de aquel ayer En que con dolor Yo me marché Y perdí ese amor Que tanto amé Porque la vida Nos ha dado La impaciencia De este amor Si lo perdimos Un día Volvamos a unirnos Los dos Y hoy mirándote a los ojos Yo te pido Me avala Abrazame Abrazame Recíbeme otra vez Y cuando oigas Un ritmo que te lleve De mi Cuba es Y a bañar Hace tanto tiempo Me marché Hace tanto tiempo Que partí Eso Abrazame 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 Tengo un amor En la bala Estoy contigo otra vez Siento mi amor Por La Habana Me siento un hombre Dichoso Tengo un amor En La Habana Y con mi gente Gozando Que vacilo Mi felicidad No tiene fin Todo el mundo vacilando Y en La Habana Gozando Estás escuchando Sábado De Impacto Bueno nada La música que no puede faltar Pero seguimos acá En Sábado de Impacto Ha sido un día Tremendísimo Está siendo Tengo aquí en Facebook Desde muy temprano Espérate Déjame buscar aquí 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 Espérate Tengo aquí A Juan Medina A Juanito Metiéndose conmigo Después no digas Mío Vámonos Una línea Telefónica Dale Sábado de Impacto Buenas noches Estás al aire Tienes que bajarle Un poquito Aló Aló No hay que bajar El radio Así no se puede Así no se puede El radio El Sábado de Impacto Buenas noches Buenas noches Mío Soto Y mi indomable ¿Cómo estás muchachita? ¿Cómo estás mi vida? No respondo ¿O no? No ¿Qué pasó? Porque yo sí sueno Claro que tú sí suena ¿Qué tal los dos? Muy bien Muy bien Muy encantados de la vida Yeah Igual que yo como siempre Muy Muy musical Y muy bailadora A los sábados de Impacto Sí señora ¿Tú lo dominas? Sí ¿O lo estás repitiendo? Muchacha Muchacha Ah bueno Mira Indomable Dime Y mi Osoti La incansable Bájame un poquito La radio Mira Quiero que me complazcan Un momento Sí Porque es que eso Hace un efecto Dime Vamos Vamos chica peluche Baja esa radio Mira Quiero que me complazcan Por el chacal Novela de amor Esa vez son muy amorosa Y por Y el único No más mentira Estoy cansada ya Ok mi vida Ok mi vida Después te voy a mandar un mensaje ¿Oíste? Ok mi amor Bueno Besitos Chao Gracias Besotes Buenas noches Sábado de impacto Buenas noches Estás al aire Buenísimo Buenísimo Excelente Hola Oye Oye Que tal De que Oye Me he tocido Muchacha Me han tenido aquí Iba a ir hoy por allá Pero bueno Como hay estos calores Entonces no No fui Tranquila Belencita Tranquila Oye ¿Cómo estás ¿Cómo estás tú preciosa? Muy bien mi amor Muy bien Tan hermosa como siempre Bueno Uno hace lo que puede Ay esta chica Esta chica Dime Ay Óyeme Buenísimo Buenísimo Estado todo Gracias Buenísimo Esto Lo decía Todo Todo El periodista ¿No? Es que Ya te fue Ya te fue No Está aquí con nosotros Todavía Ay Saludos para él Mucho cariño para ti Entonces yo quisiera Que me pusiera Ajá Esta de Vicentico Valdés Estoy loco Estoy loco Vicentico Valdés Mira a ver si la tiene ¿La tienes? Si aquí estoy Ay mi vida Está bien Bueno Que tengan una noche linda Y bueno Y un día hermoso Gracias mi amor Igual para ti Bueno Hasta luego mi vida Un abrazo Saludos a todos Sí Besotes Sábado de impacto Buenas noches Estás al aire Buenas noches Contigo Roteta de mi vida ¿Cómo estás? Bien Roteta de mi vida Roteta de mi amor Yo te oí temprano Te oí temprano Voy a bailar El baile del tacón ¿Qué vas a cantar En el cabaret? Porque la van a duele No Voy a cantar Contigo besos salvajes Yo soy la que va a cantar No digas eso Porque Clara es capaz De montarse en el carro Y ir para allá Oye Ven acá Rey Dime muchachos Tú no te vas De viaje ahora ¿No? No señor No se va No inventes ¿Qué? Ya te he comprado Un candado Ahí en Home Depot Una camisa de fuerza Le puse una camisa de fuerza Con un candado Ja 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 ¿Ven? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo tengo a comienzo Oye ¿Verdad que el comandante Está enfermo? ¿Cuál comandante? Eh Jorge Rodríguez No 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 estuvo Jorge estuvo Ingresado Haciendo Haciendo Chequeos y demás Pero Está bien Menos mal Que no la ha cogido La La bondadosa Esa que te hace Tocer y estornudar Muchacho Porque anda suelta Por ahí Oye ¿Qué te iba a decir Rey? De las canciones Tú ya no vas a cantar Ahí ¿No? Ahí no No pienso No Esto es un show De cabaret Un show de otra onda Ah Un show De canto Trago De cabaret De la fantasía Del mundo del espectáculo Si el cabaret Como el cabaret Tropicana Exactamente Como el cabaret De reloj Club Esas son cosas así Exactly Por ahí Exacto Oye Ya te oí Que tú vas a cantar En francés No En portugués Ah En portugués En portugués El otro canta en francés El otro italiano Y el otro No sé qué cosa más Por teléfono Oye Y las cuarenta Oye Lo que tú trajiste Lo que desfiló por ahí hoy Ha sido Pero vaya Tremendo Si señor Si señor Bueno Si puedes Aparte de ser salvaje Yo quiero que tú Porque Chía está ahí contigo ¿No? Ya se fue Ya se fue Puso una canción Dos guitarrillos Pero tremenda Si es El suspiro ese así Se llama Es Mío Oíste Se llama Es Si puedes Pónmele La horquita Y yo Miénteme también Ok Por favor Porque Antes que se acueste Porque mañana es su santo Y quiero que lo diga Oye Ok Ok Que tengan espacio Buenas noches Gracias muchachos Igual para ustedes Está ahí Vamos con otra llamada Sábado y parto Buenas noches Estás al aire Aló Buenas noches Hola Bueno Llamé Que Porque es que estoy Un poquito más Recuperada Porque fuimos a ver El enfermo Y ¿Qué tal está? Bueno Está dentro De la gravedad Un poquitico mejor Que bueno Esa es una buena noticia Sí Se ha orado Mucho Y entonces Rey Quisiera que me pusiera Una canción Relacionada Con nuestro Señor Gracias Señor Te gusta Ajá Bueno Entonces Que Dios los bendiga Y le den mucha prosperidad Gracias mi amor Gracias mi vida Gracias Gracias Ramón Y mucho cariño Gracias Gracias mi cariño Un beso para ti Bueno Vámonos a corte comercial Y después cumplimos Las peticiones hechas A la orden jefe Su salud Comienza por su boca No solo por lo que usted come Sino como usted Mastica Esos alimentos Los expertos confirman Que nuestra salud dental Afecta directamente A nuestra salud general Su boca Refleja síntomas de salud O enfermedad Que afectan su persona Visite Los centros dentales Otero Y viva con salud Los centros dentales Otero Cuentan con Seis localidades En el sur de la Florida Estamos aquí Para servirle En todas sus necesidades Dentales Llame hoy Y confíe su salud dental A los centros dentales Otero 305-442-8866 305-442-8866 Palpitar México Revista de noticias Música Cultura Deportes Y entretenimiento Palpitar México Todos los domingos Todos los domingos de 1 a 2 de la tarde Por la poderosa 670 AM Y cadena azul 1550 AM Los esperamos Espectacular de la semana Con Pilar García Lara Con los acontecimientos más importantes a nivel mundial En esta La poderosa 670 Distinto Diferente Domingos A las 5 de la mañana Bienvenida a la poderosa La dama más querida y apreciada de la televisión cubana e internacional Olga Choren Acompáñela este y todos los domingos de 5 a 6 de la tarde Con sus canciones y las anécdotas que le harán vivir A esa Cuba que todos mantenemos en nuestro corazón Corra la voz Y dígale a sus amigos Que Olguita está aquí en la emisora que siempre está en el corazón del pueblo La poderosa 670 Este es WWFE 670 AM Miami Estoy loco Deseoso de verte otra vez Destrecharte Entre mis brazos una vez más Tu mirada Me estriza, me enloquece de amor Tus caricias Son pasión de fuego Por las noches Abro en mis sueños Con tu imagen Me despierto Me despierto Y no te encuentro Mi cerebro Con tu ausencia se enloquece por ti Y yo creo Que estoy loco Por las noches Abro en mis sueños Habro en mis sueños Con tu imagen Me despierto Me despierto Y no te encuentro Mi cerebro Con tu ausencia se enloquece por ti Y yo creo Que estoy loco Con tu ausencia se enloquece por ti Te voy a hacer La vida imposible Donde yo pise Tu has de besar Porque así te darás cuenta Que con mis sentimientos No se puede jugar Te voy a hacer La vida imposible Como estos años Me la hiciste tú a mí Ya verás Tanto como se sufre Y cuanto llanto derramas Te vas a cortar de mí Ahora empieza mi venganza Se acabaron ya las lágrimas No voy a llorar No voy a llorar por ti Sonreír Y de ahora en adelante Por mi Dios Yo te lo juro Soy yo quien va a ser feliz No me vengas a rogarme A pedir ni suplicarme Que ya es tarde para ti Te voy a hacer Te voy a hacer La vida imposible Donde yo pise Tu has de besar Porque así te darás cuenta Que con mis sentimientos No se puede jugar Te voy a hacer Te voy a hacer La vida imposible Como estos años Me la hiciste tú a mí Ya verás Tanto como se sufre Y cuanto llanto derramas Te vas a acordar de mí Ahora empieza mi venganza Se acabaron ya las lágrimas No voy a llorar por ti Que mucho daño me has hecho Me han roto las ilusiones Pero voy a revivir Y cuanto caído te vea Pidiendo que te perdone Aún más yo te voy a hundir Ahora empieza mi venganza Si ha terminado la farsa Ahora voy a sonreír Y de ahora en adelante Por mi Dios yo te lo juro Soy yo quien va a ser feliz No me vengas a rogarme A pedir ni suplicarme Que ya es tarde para ti Ahora empieza mi venganza Si ha terminado la farsa Ahora voy a sonreír Y de ahora en adelante Por mi Dios yo te lo juro Soy yo quien va a ser feliz No me vengas a rogarme Que ya es tarde para ti No me vengas a rogarme Tus besos se llegaron a recrear Aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre está El dulce alivio Te puedo yo curar ante un altar Mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es ternura No me cansaré No me cansaré de bendecir Tanta dulzura Te acuerdas del primero Indefilible Cubrió tu fal De cártenos Son rojos Y en los espasmos De una pasión terrible Cubrieronse de lágrimas Tus ojos Te acuerdas que una tarde En los puestos En los puestos Te vi celosa Imaginando Agaradío Te suspendí en mis brazos Vívoro un beso Y contemplaste sangre Entre mis labios Yo te enseñé a besar Los besos fríos De insensible corazón De roca Yo te enseñé a besar Con besos míos Inventados por mí Para tu boca Gracias Señor Por darme esta felicidad Que yo siento Que yo siento muy dentro De mí Porque tú estás en mi corazón Gracias Señor Porque mi alma está llena de luz Porque en ella muy dentro Estás tú Como un rayo de sol Gracias Señor Gracias Señor Por haberme Por haberme otorgado el perdón Por sentirme Por sentirte Por sentirte tan dentro Como un rayo de sol Como un rayo de sol Gracias Señor Señor Gracias Señor Gracias Señor Ya complocimos las cuatro Sí, eso me gustó ¿Sabes qué tengo aquí? Porque la gente se estaría preguntando Bueno, ¿y dónde se metió Leandro? Y yo les voy a decir la verdad Samuel Calzado Me secuestró Me secuestró a Leandro Así, ¿no? Y recién me lo devolvió Una deuda pendiente Aquí lo tengo, aquí lo tengo Ya pagamos el rescate Era un cambio A cambio Le dejé a dos Castro comunitas Y ya que se arreglen Que queden encerrados No, no Pero así no puede ser Eso fue injusto de tu parte Qué genial No, no Una maravilla a Samuel Hemos tenido un diálogo Grato Y la gente está llamando por teléfono Lo que usted hablaba Y decía Oye, ¿qué nochecita han tenido? Ah, sí Y hoy ha sido una de esas noches ¿Te ha pasado a ti alguna vez Que tengas en vivo, no sé Coordinada una entrevista Y eso se convierta en algo como hoy? Varias personas Ninguna del mismo perfil O del mismo tema ¿Te ha pasado? Alguna vez me ha pasado Pero lo cierto Es que yo Bueno, ahora desde que llegué A Miami, sí Pero antes Yo lo que Es decir, yo soy Entrevistador No soy Entrevistado Salvo en algunas Esporádicas ocasiones Entonces más La cuestión viene por ahí ¿No? Yo tengo años de entrevistar Y no De que me entreviste Sí, pero te ha pasado Ahora me ofrecen Pero Que tú vayas a entrevistar A ver, que tú invites a Rey Sí Pero después te llegue Una persona Con que va a publicar un libro Coincidentalmente Y que Y que aparezca el presidente de Ecuador Con las nuevas leyes No, bueno Sí, he tenido Algunos episodios Pero bueno Yo voy para adelante Sí, claro Voy para adelante Y me cuido Voy para adelante Y me cuido Tengo la suerte De que Como tengo un buen camino Recorrido Sé por dónde ir Sé Si alguna persona Quiere realizar Algún tipo de Fake news Operación Saber marcar Sentar presencia Sí Si te quiere utilizar De podium Claro Que eso puede suceder Sucede Habitualmente Sucede en ese tipo de cosas Puede suceder Puede suceder En esta profesión De preguntones Profesionales Más feriados O más serios O más Tú sabes Más escolásticos O más Libre pensadores Pasan muchas cosas Pasan muchas cosas ¿Alguna vez Has tenido que Entrevistar tú A alguien Que profese Una afiliación Política Totalmente opuesta A la tuya? Bueno Hay que recorrer Todo el canal De YouTube Pero sí 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 En varias ocasiones Y Bueno Y hablamos Y nos ponemos de acuerdo Me ha pasado Por ejemplo ¿Alguna vez Eso ha sido Como que Ese tema no Tenso Atómico Tenso No Desde mi lugar Yo estoy abierto A todos los temas Lo que sucede Es más Pensemos en lo musical Y yo Tengo nombres en mente Yo me iba a ir A otra historia Te iba a decir Supongamos que tuvieras Que entrevistar a Cristina Bueno Lo que sucede Con el caso de Cristina Es que no creo Que ella me conceda Una entrevista Supongamos que sí Que te la concede Sí Que le digo En qué términos No En qué términos Basarías tú Tu conversación Con ella Porque ya te oímos Al principio Sí De cuál es tu posición Con respecto a tu país Y a lo que Debiera ser Para tu país Un presidente Que por cierto Tienen la votación Ahí pegadito Ya este mes El 27 El 27 de octubre El 27 está pegadito Yo leí la noticia ahorita En qué términos Sería tu conversación Con ella De arrinconarla O de darle La oportunidad O de poner No, no La oportunidad La tendría Como creo que La tienen que tener Todos Lo que sucede Es que Yo me siento En la obligación Moral De preguntarle Un montón de cosas Y de Obviamente Cuando ella Emita su respuesta Poder repreguntar Los Kirchner Nunca han sido Favorables A la repregunta Entonces Ese es el gran tema Perdón No han tenido Conferencias de prensa Nunca Entonces Si no tienen O sea, no dejan que les pregunten Claro Tienen un discurso armado Porque Por ejemplo Incluso en el último tiempo A veces Cristina Kirchner Ha ido A algunos medios Uno tiene registrados Incluso cuáles Porque se chocan intereses Pero Sobre ciertas cuestiones También Hay que decir Que tiene Astucia Habilidad Inteligencia Para el mar Si querés Como para Eso Cuando uno No, no, no Cuando uno Le plantea Cuestiones Como Enriquecimiento Ilícito Bueno Causas En la justicia Lavado de dinero Inmediatamente Se habrá que decir No, yo en esto No tengo nada que ver Camina por el mismo cauce No, o involucra No, pregunten al ministro Tanto Eso es común Entonces Yo creo que me llevaría Por ese lado Lo que pasa es que Como uno ha vivido Todo eso Ha visto Ministros Cargados de odio Frente a frente De su personal Ha visto Jefes de gabinete De ministros Implicados Seriamente En corrupción Y la corrupción No es Bueno, si Se roban Y nada más No Nosotros tenemos Un submarino Que está en las profundidades Que agradecemos Al gobierno De Estados Unidos Y a otros Que nos enviaron Todo para buscarlo En nuestros mares Pero Sucede que Las causas En Argentina Siempre quedan dormidas Los héroes Están allí En el mar Eso no Se detectó Donde estaba No se sacaron Pero qué pasó Con las empresas Hubo una empresa Por allí Que tuvo que ver Con Repotenciación De baterías Del submarino Hubo algún Empresario Con antecedente Guerrillero Vinculado A alguna Trama Non santa Del hundimiento De Lara San Juan Es decir No es que lo hundió Él Pero si En las reparaciones De un submarino Antiguo Algo falló Y después Explotaron Baterías ¿Qué hace la justicia? Hay un informe Pero pasa que los informes En Argentina Quedan Para que El público Se entere Ciertas pericias Pero después La justicia No actúa Entonces nos enteramos Sabemos Mira Aquel estuvo en esto Aquel estuvo en lo otro Y queda Yo por eso insisto mucho La justicia Y tema corrupción Son las dos bases Fundamentales Y la clase media Afectada decididamente Por no poder vivir Que es la que responde En lo inmediato Con el voto Entonces A veces cuesta En Miami Cuando los argentinos De aquí Porque yo los escucho Y veo algunos que hablan Para mi país también Dicen Ah no Pero Vuelve Cristina Macri Macri Sí está bien Pero También vean Que es lo que pasa Con Macri Porque O sea No es que todos Los argentinos O el caudal grande De argentinos Que no votó Por Macri Lo hace Porque quiere A Cristina No es así Hay un grupo Grande O no un grupo Unos cuantos miles De argentinos Cientos de miles O millones Digamos Que Digamos Le han dado Un voto negativo En estas elecciones Primarias A Macri Que condenan La falta De ejemplaridad Política De su gobierno La no reducción Del Estado La inflación Galopante Que no deja vivir La calidad del resultado Absolutamente El desmanejo económico Claro Ahora Claro Pero no quieren El kirchnerismo Pero no quieren El kirchnerismo No quieren el kirchnerismo Es que uno es peor Uno es menos Peor Que el otro Claro Esa revista Que alguna vez Publicó Rey mío Argentina Se define Entre lo malo Y lo peor Basta Es puntualmente Eso Y difícil También Y entonces A qué punto Llegarán los argentinos A dónde irán A parar Bueno Es difícil A ver Supongamos Hagamos un análisis Supongamos Que Macri Revierte la situación La forma de revertirla Sería Que en las próximas elecciones Se llegue A un caudal De votos Que permita Una segunda vuelta En esa segunda vuelta Que sería En noviembre Ahí Supongamos Que él ganara Aunque sea por poquito Y que Por supuesto Que esto está fuera De las encuestas Digámoslo Porque las encuestas Dicen Que el otro candidato Que está aliado A Cristina Va subiendo No va bajando Y en definitiva También es cierto Que esto se produce Porque la gente está Por dar un dato En el día de ayer En una fábrica De hielo Que hacen hielo Que el hielo Lo utilizan En bolsas Como para Una fábrica de hielo En el sur Del Gran Buenos Aires En una localidad A treinta y pico De kilómetros De la ciudad autónoma De Buenos Aires De la capital Había cinco cuadras De cola Para un puesto De operario Y eso se repite En muchos lados Y se repite La cantidad De fábricas Y lugares Que cerraron Porque no pueden Pagar los impuestos Entonces Macri no ha visto Todo esto Cuando hace poco Él Dijo También Muy equivocadamente Intentando Agredir Al que no lo votó Como diciendo Que no era inteligente ¿No? Yo creo que lo que Tiene que hacer Es decir Señores No queremos El kirchnerismo Y yo sé Que me equivoqué Muchas cosas Las voy a cambiar Eso tiene que hacer Hubo dos gestitos Y cambiarlas Y cambiarlas En serio Porque pasa una cosa Por ejemplo Que indemnicen Algunitos De los que Fueron víctimas Héroes Soldados héroes Que muchos Estaban bañando Y le pusieron una bomba Los mataron Iban a cumplir Y van a cumplir Con su misión Que indemnicen A las víctimas De los guerrilleros Que ya los guerrilleros Los reconocieron bastante Y no lo merecían Me parece genial A los del regimiento Monte 29 De Formosa Pero hay una Labor mucho más grande Que hacer Por ejemplo Desde que Macri Está en el poder Diciembre del 2015 Se han muerto 177 militares De edad Quiero decir Grandes En cárceles comunes Muchos sin sentencia Por el solo hecho De la venganza Revanchista De haber combatido El comunismo A pesar de los Excesos Que pudieron haber cometido En los 70 Por haber luchado Para que Argentina No fuere Cuba No fuera Cuba Entonces De los 508 Presos políticos Muertos En los últimos tiempos 177 Se produjeron Los decesos Desde que está Macri Digo esto porque A ver Claro Ustedes me dicen Bueno pero de los 508 Son más los que Claro Son más Porque Quien incrementó La venganza La revancha Y este proceso De persecución Fue el kirchnerismo Porque utilizó Todo un sistema Para reivindicar A los guerrilleros Y todo Y mientras Al pueblo Lo entretenían Con una historia Distorsionada Ellos agarraban La plata En pala Y se robaban Hasta el agua De los floreros Entonces Está bien Pero es cierto Que hay Una cuestión De humanidad Yo recuerdo Una carta Que me mandó Una vez Un familiar Cercano Al comisario Luis Abelardo Patti Que es un tema También Muy interesante Vamos a hacer Vamos a hacer Una cosita Vamos a hacer Una paradita Porque además Tengo un par De preguntitas Para ti De otro corte Como sabes Muy bien Aquí estamos Aquí estamos Y te he confesado Algunas cosas Vamos con más de Sábado De impacto Pensamientos Del apóstol José Martí Tengo fe En el mejoramiento Humano En la vida Futura Y en la utilidad De la virtud Dios Patria Y verdad Unidos Por la libertad Los implantes dentales Son la solución Más efectiva Y moderna Para recuperar Reemplazar Piezas perdidas En su boca Le falta un diente Los implantes Son la solución Le faltan Todos los dientes Los implantes dentales Son la solución Comuníquese Con nuestras oficinas Para determinar Y averiguar Cómo los implantes Dentales Pueden ser Su solución Doctor Antonio Otero Los centros Dentales Otero Cuentan con 6 localidades En el sur De la Florida Estamos aquí Para servirle En todas Sus necesidades Dentales Llame hoy Y confíe Su salud dental A los centros Dentales Otero 305 442 8866 305 442 88866 Para mejorar Y triunfar Comparta con nosotros El plan Asociado al éxito Conozca más La promoción Asociado al éxito Llamando al 305 541 3300 El triunfo obtenido Lo queremos hacer Colectivo Si Sea parte de Asociado al éxito Donde el triunfo es seguro Para tu futuro Llama ya al 305 541 3300 Asociado al éxito Asociado al éxito Asociado al éxito A continuación Las últimas noticias Desde nuestra sala de reacción Y satélite Momento de noticias En la poderosa 670 El Vaticano Celebró este sábado Un consistorio Donde el Papa Francisco Designó como Cardenal para Cuba Al Monseñor Juan de la Caridad García En la ceremonia que tuvo lugar En la Basílica de San Pedro Del Vaticano El Papa otorgó El Cardenalato A de la Caridad García Así como sus insignias Que consisten En un birrete Un anillo Y el cuidado De una iglesia En Roma La conferencia De obispos católicos De Cuba Saludó la designación De la nueva máxima autoridad De la iglesia católica En la isla De la Caridad García Sucede al recién fallecido Jaime Ortega Quien estuvo al frente De la institución Durante tres décadas No olviden Que han sido tomados Y elegidos De la Grey No se olviden De sus raíces De quienes les han Transmitido la fe De quienes les han Dado la identidad No nieguen Al pueblo de Dios Esto fue lo que Expresó el Papa Francisco En su homilía En la Santa Misa Con el rito De la ordenación Episcopal Que presidió La tarde de este viernes Según reporta The Vatican News Por otra parte Donald Trump Lanza diatriva En Twitter Contra investigación En su contra La investigación Se profundizó Cuando la Cámara De Representantes Le envió al secretario De la Presidencia Mick Movany Una carta Informándole Que deberá presentar Obligatoriamente Documentos Que hasta ahora Se ha negado Entregar El presidente Lanzó hoy Una andanada De tweets Quejándose De la averiguación En torno a evidencias De que presionó Al gobierno de Ucrania Para que investigue A uno de sus más Prominentes adversarios Políticos Este es un fraude Contra el pueblo Estadounidense Escribió el mandatario Cuando viajaba A su campo de golf En Virginia Por último Una de Cuba El régimen cubano Busca fabricar Una causa judicial Que justifique Encarcelar A José Daniel Ferrer Líder nacional De la Unión Patriótica De Cuba La Unpacu Quien se encuentra Detenido en Santiago De Cuba Junto a otros Dos activistas De la organización Carlos Amel Oliva Líder juvenil De la Unpacu Denunció Que la policía Política Está ejerciendo Presiones Contra diversos Activistas Y ciudadanos Para que acusen A Ferrer De causarle Lesiones Además El propio Amel Oliva Aseguró Que la policía Política Trató De obtener Declaraciones De vecinos De la sede Nacional De la Unpacu Para que aseguraran Haber visto A Ferrer Golpear a Ramírez Pero estos dijeron Que nunca vieron Tal cosa También el activista Holguinero Sergio García González Quien sufrió Un accidente De tránsito Fue presionado Por la seguridad Del estado Para que culpara A los miembros De la Unpacu De sus lesiones Asimismo La esposa De Ferrer Nelva Isamaris Ortega Tamayo Denunció Que la policía Se opuso A entregarle Medicamentos Al líder opositor En la unidad Donde se encuentra Detenido Y que necesita Para enfermedades Que padece Como la gastritis Crónica Termina así Este momento Informativo De la poderosa 670 Soy mío Para par Quédese con nosotros Hemos presentado Las últimas noticias Desde nuestra sala De reacción Isatélites Este es WWFE 670 AM Miami Esta es La poderosa 670 AM Cubriendo claramente Desde Orlando Hasta Los Cayos Y El Caribe Con sus sonidos Con sus sonidos Domina Las calles De mi ciudad Trayéndonos Alegrías Cumpliendo Con la verdad La poderosa La poderosa 670 Poderosa La poderosa La poderosa 670 Poderosa Esa es la voz Esa es la voz De la radio La que se escucha Siempre En cualquier lugar Poderosa La poderosa 670 Poderosa Son las 9 y 8 minutos Y en breve Vamos a estar compartiendo Con ustedes Como siempre El mini nocturno Pero también queremos decirle A los amigos Que esperan La séptima provincia Que nuestro querido Fabián Hoy no va a poder llegar Porque tiene un problema De transporte Queríamos decirlo Porque sabemos Que ustedes están esperando Con ansiedad La séptima provincia Así que hoy Nada No lo vamos a poder Tener Un besito para ti Fabián Que resuelvas mi vida ¿Qué es mejor? Ver la vida como venga Y el amor Hay que darlo a quien convenga Es muy fácil Es muy fácil Si lo piensas Si lo piensas Es muy fácil Es muy fácil Si lo intentas Si lo intentas Cantar Y el amor 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 ¿Qué más da? Que en la vida Al fin fracaso Si al final no le hacemos ningún caso Es muy fácil, es muy fácil Si lo piensas, si lo piensas Es muy fácil, es muy fácil Si lo intentas, si lo intentas Canta, sonríe a la gente Es muy fácil, es mucho mejor Sueña y olvida las penas Que me plomo, se muestra el amor Sufro al pensar que el destino Logro separarnos Guardo tan bellos recuerdos Sueños que no olvidaré Sueños que juntos forjaron Tu alma y la vida Y en las horas de dicha infinita Te añoro en mi canto Y no han de volver Hoy en mi vida tan solo Queda tu recuerdo Guardo en mis labios tus besos Dulce y baború Cabellera sedosa Acaricia mi sueño Y me estrechan tus brazos Amantes al arrullo Del cucurrucú Del cucurrucú Sueños que juntos forjaron Tu alma y la vida Y en las horas de dicha infinita Que añoro en mi canto Y no han de volver Mi corazón en tinieblas Te busca con ansia Paso las noches pidiendo Que vuelvas a mi Porque sin ti ya ni el sol Ilumina mis días Y al llegar la aurora Me encuentro llorando Mis noches sin ti Mis noches sin ti Tape un fin Tu hagas a mi Espoidas Que aún no han de volver Me encuentro en mis MON Impresor Dolce Te que 고 Gracias. 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 El amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. El amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. Es que amor, como en un sueño mágico, descubrirnos tú y yo, palmo a palmo, idénticos. Es vivir más que vivir, es vivir todo al máximo. Carino mío, dos aguas van formando un mismo río, tu sueño se va siendo sueño mío. No hay diferencia entre tú y yo, cariño mío, cariño mío. Yo no sé vivir sin ti, no sé cómo decírtelo, porque uno como tú no podría inventármelo. Yo no sé vivir sin ti, para mí eres el único. Eres todo lo que soy, tú el primero o el último, cariño mío. Dos aguas van formando un mismo río, tu sueño se va siendo sueño mío. Yo no sé vivir sin ti, cariño mío, cariño mío. Yo no sé vivir sin ti, cariño mío. Yo no sé vivir sin ti, cariño mío. Tienen razón sin ti, cariño mío. Tienen razón sin que me digan nada. Son ilusión, son realidad, son una luz en el mar. Suelen reír como se ríe un niño. Suelen mirar como se mira en sueños. Dios. 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 La voz recién de mí hoy, de escucharte a ti también, interpretando, poco puedo decir, ¿no? Ya me siento, no, mucha felicidad me da estar hoy aquí. Hay una pregunta que se le hace mucho a los preguntones profesionales como nosotros, que si me la hacen a mí, yo tengo una lista que sería más largo que un real de tripa. Ahora, ¿quién te falta por entrevistar de tu lista esta de yo quisiera entrevistar a esta persona, a este artista, a este político, a este deportista, no sé? ¿Tienes una lista de ese tipo de enanos por matar? Bueno, por supuesto que como gustar, me gustaría entrevistar al presidente Donald Trump, por ese lado sí. Pide el último en la cola aquí. Pero yo quiero decir también, que tengo ahí un puntito a favor, que yo tengo una amiga que aprovecho para nombrarla, Nelly Raymond, de Argentina, que ella me eligió para hacer su libro autobiográfico y que ella ha estado muy cerca del presidente, porque ha tenido, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, las licencias y ha organizado los concursos y sacado Miss Universos y ha tenido varios encuentros con el presidente por estas cuestiones de organización y demás. Entonces, bueno, por ese lado, hay una cercanía, pero desde lo personal, me parecen un montón de cuestiones muy positivas. Y ella te puede, a lo cubano, te puede poner una piedra para que tú entrevistes a... Y tal vez, tal vez, tal vez, lo que sucede, quizás, quizás, de hecho yo sé que el libro que yo hice con ella como autor ha llegado a esos lugares, pero no... Y crees que tienes una posibilidad. No, sí, sí, la tengo, pero también es cierto que, o sea, uno puede tener un deseo de hacer algo, pero también creo, en virtud del camino que uno ha recorrido, que tampoco la cuestión es forzarlo, ¿no? No, claro. Bueno, yo te voy a decir, la verdad, si a mí me dijeran, tienes que esforzarte, la puedes tener, pero tienes que empujar, yo empujaría. Yo les voy a hacer una pregunta a los dos. ¡A adelante! A los dos. Si existiera una tableta, una pastilla, que fuera la eternidad, y se la pusieran a ustedes al lado de la cama, a la hora de dormir, ¿qué harían? ¿Se la tomarían o no se la tomarían? No entiendo bien la pregunta. O sea, la pastilla es para vivir eternamente. Para dormir. Para vivir eternamente, la pastilla de la eternidad de la vida. Te la ponen al lado de la cama cuando tú te acuestes, para que cuando te levantes te la tomes o no te la tomes. Y vivimos para siempre, pero vamos a estar bien. Es la pastilla de la eternidad. Pueden haber sus saltas y sus bajas. Eso es lo complicado, pero bueno, sí, qué sé yo, la tomamos, no sé. La verdad es que a mí no me hace muy feliz eso de, yo no quiero cantar eso de, I want to live forever. Yo soy un poquito más económica que eso. ¿No te tomarías la pastilla de la eternidad de la vida? No. ¿Y por qué? No. Nada que sea permanente me gusta. Bueno, pero también si es permanente nos da posibilidad de cambiar algunas cosas. ¿Puedo seguir entrevistando? No sé. No sé, dice. Creo que esa no es la cuerda. Algo me dice que esa no es la cuerda. Hay algo de cambio. Podemos terminar muy mal, no sé. La vida es eterna. A partir de esa pastilla. La vida es eterna. Nosotros somos los que no somos eternos. Claro, pero es que esta pastilla precisamente es para tener la vida eterna. Por ejemplo, ¿qué puede pasar? Porque si me decís que puede venir un papa comunista, no te lo creo porque ya está llegando. Bueno, es que vas a ver todo, vas a ver todo, cada año, cada año, cada año lo que va pasando. En la ciencia, en la cultura. Es que esa es una pregunta con truco. Porque automáticamente uno dice, pero entonces qué, me voy a ir poniendo vieja, 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 vieja. No, no, la pastilla te deja como estás. Si te la tomas a los 40, te quedas de 40, a los 50 como 50, te quedas como estás eternamente. Como yo dije ahorita, yo no creo en las cosas que son de gratis. Siempre tienen una consecuencia. Es como esas películas, esos libros de magia que dicen que toda la magia que uno puede ejercer tiene una consecuencia, viene con su precio. Y de alguna manera esa pastilla tuya me preocupa más que el Viagra. ¿Por qué? Lo que pasa es que no es una cosa momentánea, como bien dices, ineternum. Nunca vas a morir, nunca vas a morir. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vamos mitad y mitad. Ella dice que no, yo digo que sí, yo pruebo, hay cosas, le aviso y a lo mejor sigue. O la parte es a la mitad. Yo no me la río, ¿y tú te la tomarías? No, yo no me la tomaría. No, tú sabes por qué, porque me vería ridículo en una etapa, digamos, en el 3.500, en el 3.050. O sea, las personas a lo mejor ya ni padecen de nadie, entonces hay momentos tornudos. Y este que está hablando un idioma. No, pero con la pastilla esa tú hablas siempre. No, pero vos no prometiste que íbamos a estar bien, porque ya no estamos muertos. No, 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 pero un estornudo, pero un estornudo lo tiene, oye, pero un estornudo lo tiene cualquiera, una tos, cualquiera. Nadie se muere de un estornudo. Vamos a líneas telefónicas. Ahora alguien va a decir, yo sí me la tomaría. Sábado de impacto, buenas noches, ¿estás al aire? Bueno, buenas noches, mi hija, Dulcita. Hola, Dulcita, mi amor, ¿cómo tú estás? Bueno, estoy un poquito enferma de la garganta, pero ya poco a poco me estoy recuperando. Ok, esa es la cosa. Mira, esa pregunta que sorbéis. Tú te la tomas, Dulce, tú te la tomas. ¿Qué? Tú te la tomarías. Porque dejaría de ver los seres que quiero y yo sería solamente, tú sabes, las personas que amo y no me gustan. O sea, no te la tomarías. Estoy muy mejor y como estoy, pero ver mis seres queridos alrededor. Tienes un buen punto. Eso es el viaje a la soledad, es cierto. Tú sabes que vienen diferentes etapas en la vida, la tecnología y tú sabes. Y entonces cuando tú recuerdes los momentos bonitos que viviste con tus seres queridos, sería triste. Y yo no soportaría eso. Claro. Estoy de acuerdo contigo. ¿Entonces tú crees que estaba la respuesta? Me encantó tu respuesta. Sí, señora. Imagínate que tú pases, que tú estés como estás ahora y no veas a tus nietos, no veas a tu familia, a tu nombre, a tu hijo, 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 a tu hijo. No, no, yo no soportaría esa respuesta. No, si los vas a ver, lo que pasa es que ellos van a perecer en el camino, por supuesto, y tú vas a continuar. Claro, eso no lo... Dulce y yo no queremos eso. En este momento, tú estás continuando tu vida, pero los que se van quedando atrás, que no tienen esas pastillas. Claro. No, 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 Dulcita, yo soy de tu equipo, tranquila. Dulcita es dura. Oye, Dulcita, ¿quién no quiere vivir una vida, pero con los seres queridos, verdad? Claro. Yo creo que la vida sería un día, todo una vida, ¿no? Claro. Oye, Dulcita. Que estoy loca a volver uno. Dulcita, apretaste. ¿Qué? Apretaste. Bueno, ¿qué quieres de música? A ver, ¿qué canción te regalamos hoy? Este planeta, hay cantidad de terrestres que están ganando nosotros, pero no lo vemos. Oye, me podrías poner, este señor que está ahí argentino, ¿no? Sí. Bueno, parece. Sí es argentino, de Buenos Aires. ¿Qué es argentino? ¿Tú sabes que mis dos nietos mayores son argentinos? Ah, mira qué bien. Papá argentino, de Mendoza. Mmm, Mendoza. Está bien. La tierra del vino. Mi hijo se casó a los 17 años con un argentino. Un docino. Mmm. No debele secretos aquí, Dulcita. Mi nieto viene en sangre argentina. Qué bien. No debele secretos aquí. Yo le había pedido una canción que se llama No llores por mi Argentina, de Paloma Camasillo. Ah, por Paloma, por Paloma. Ah, ok. Es bien lindo, ella lo canta bien bonito. Sí. Y mira, se la quiero dedicar al señor. Ah. Bueno, la recibo, eh. Muchas gracias. Muchas gracias. Dime mi vida. Mira, porque a mí me encanta esa canción. Ok. Muy bien. Bueno, ahí la tenemos. Bueno, bendiciones para los tres. Igual para ti, mi amor. Igual, igual. Gracias por llamar. Un besote. Sábado de Impacto, buenas noches. Estás al aire. Hello. Hola, hola, hola. Aló. Hay algo que no anda bien. O le dio hipo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Que lo veo. Bueno, lo veo que también te dejo una redundancia porque están muy bien. Gracias. Gracias. Cris. Dime, muchacho. Yo hice un... Hice una poesía ahí pequeña, pero bueno, no te la voy a leer ahora porque está un poco oscuro aquí donde estoy. Ajá. De la poderosa. Porque esta poderosa es lo más grande que hay que... Lo que está que es Jorge, lo que tiene en la cabeza, en el corazón, es lo más lindo del mundo. Y cada vez que contrata personas a ellos trabajar, son personas buenas. Gracias, mi amor. Gracias. Tremendo programa. Tremendo. Oye, es que ya uno hasta sueña con el programa tú y chico. Sábado de Impacto. Verdaderamente. Y veo como las personas te quieren, todas las audiencias, de quien los quiera a los dos. Y... A ella le dicen la más querida. Claro, ese respeto no es que se lo dan. Ustedes se lo han ganado por su actitud y su... Y su dedicación y su profesionalismo. Es que a mí me dicen la más querida. La más querida. Sí. Ay, caramba. Ay, mire, si tú sabes que ahora yo me acordé, ahora me acordé. Cuando yo era joven, la primera esposa mía. Sí. Ella decía que yo tenía querida, que se lo sepan. Y cuando él se ponía a pelear, yo le ponía, yo le cantaba, querida. Qué mala gente, chico, qué mala gente. Esa vagina se ponía a derriar, muchachos. Dime. Bufiaba. Ya tú sabes. Dime qué quieres de música. ¿Qué canción quieres? Bueno, yo quisiera que me pusiera alguna de Roberto Sánchez. Roberto Sánchez se tiene obligado. Porque no pones más canciones de Roberto Sánchez, hijo, que casi nunca lo pone nadie, compadre. Aquí es un gran hombre y un gran artista. Porque ustedes no la piden. Claro. Acuérdate que nosotros ponemos lo que ustedes piden. Ah, bueno. Aquí hay mucha música de Roberto Sánchez. Mira, que si el momento pasa y tú no le reclamas más, nunca volverás. Cumple tu misión. Cumple tu misión. Ah, cumple tu misión. Ahí está. Ok. Aquí la tengo. Oye, rey. Oye, muchas gracias. Y sigan adelante. De verdad que... Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Hablan mucho. Pero bueno, a esa emisora hay que logiarla porque es una emisora completa. Oye, hoy viene... ¿Sabían tener la programa hoy o no? No, por asuntos de transporte no pude llegar. Ah, caramba. Ya va a ir a por transporte, ¿viste? Y las madrugas en Cuba dicen que es millonario. ¿Qué sé yo? Ese es millonario de amor a cola, de amor y respeto a los cubanos. Ese es un hombre humilde. Y no es ningún asalariado, ningún hombre tan humilde y tan sencillo como el devuelo de José Martín. Así mismo, hermano. Un abrazo. Un abrazo, mi vida. Gracias. Cuídate. Sí, sí. Vamos con otra llamadita. Sábado de Impacto. Buenas noches. Estás al aire. Buenas noches, rey. ¿Puedes hacer el favor de ponerme por Malena Buque? Mentiroso. Oh, Dios. Tú sabes que lo has dicho de una manera que me da la impresión de que se lo estás diciendo a alguien. Yo también lo pensé. Pero tú dices, sí, no. ¿Sabes? Aquí se lo estás diciendo, mi hijo. ¿A quién, mi amor? Pero tú dices yo, a los demócratas. Ah. Ok. A ellos. Y adivinaste el pensamiento, niña. Qué inteligente que eres. Tú estás ahí al lado del rey, segura que tú. El maestro de los maestros. Ay, Dios mío. Si tú supieras. Te quiero, mi amor. Gracias. Un beso, mi vida. Gracias. Buenas noches. Gracias por el programa de ustedes. Muchas gracias. A ti, mi amor. ¿Cuántas canciones tenemos ahí? Tenemos tres. Nos falta una. Ok. Sábado de impacto. Buenas noches. ¿Estás al aire? Buenas noches, Mio Soti. ¿Cómo te está? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Esto, bueno, para decirle a Mio Soti que, no sé, ella está pidiendo un nombre tan poco común y tan, si se quiere, un nombre sui generis. ¿Cómo es que ella, por ejemplo, por ejemplo, de mí en el noticiero, exactamente, no dice Mio Soti para Par, dice mi hijo, yo considero que eso es mío, es para personas que sean muy afectuosos con ella. No, tú sabes lo que pasa, tú sabes lo que pasa, que cuando yo digo mi nombre completo de carretilla, así, Mio Soti es para Par, muchas personas no lo entienden. Eso me ha pasado durante toda mi vida, tanto en la televisión como en la radio. Entonces, Mio para Par, todo el mundo lo entiende. Es más fácil, es más, es una palabra que no me gusta, pero bueno, es más útil, es más cómodo, es más cómodo. Sí, no, porque simplifica, pero fíjense que simplifica un nombre muy bonito y un nombre que no me gusta en Cuba. No conocí uno o dos Mio Soti, si acaso, y aquí creo que es la primera, llevo 20 años en este país, ¿comprende? Sí, claro. Así que, por ejemplo, en los momentos, por ejemplo, que usted identifica un programa, cuando eso ha, después que usted es ahí o dentro del currículum, sí, es el suyo, dentro del ambiente suyo, bueno, está bien que le chipeen el nombre, pero está usted mutilando un nombre muy bonito, ¿comprende? Ay, gracias, gracias. Lo que pasa es que el apellido, el apellido sí yo no lo he oído nombrar nunca, ¿no? ¿Te das cuenta que a mí me pusieron todo raro, viejo, el nombre, el apellido, oye? No, 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 pero con todo eso, con todo eso, a razones sobre lo que yo le he dicho, y algunas otras personas quizás le han dicho, que no le va a animar. No, 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 es usted la primera persona que me dice eso. Es verdad, es cierto, la primera. La primera, bueno, pues ya le digo. Siempre hay una primera vez. Es una sugerencia. Claro, no te preocupes, te comprendo perfectamente. Gracias. No, 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 bueno, bueno, ahí, óyame. Sí. No, ahí tienen el colegio, y usted tiene el colegio, y ahí vivió sólido. Ok. Donde está mi nombre, y el teléfono es venido por ti. Así que. Gracias. Si me interesa conversar más acerca de eso, bueno, yo estoy disponible. Bueno, un placer. Gracias, mi vida, buenas noches. Mirió sólido. Bueno, bye, bye. Ah, caramba. Ay, porque no nos pidió la canción, no nos pidió una canción. Sábado de impacto, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo tú estás, mijito? La nene del tango. Óigame, joven, bueno, los saludo a los boys, y a este señor que está ahí con ustedes. Alejandro. ¿Cómo? Alejandro. Leandro, Leandro, Leandro Gasco. Ella adora el tango, ese es su vida, el tango. Un saludo especial, mira, un saludo especial para él por vernos todo esto, que pidió que le pusieran la canción de Luis Aguilé cuando salí de Cuba. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, tuve el gusto de conocer a Luis Aguilé, y sé lo que quería, lo que amaba a los cubanos. Yo lo sé. Yo lo sé, muchas cosas buenas para usted, mucho éxito. Y que viva Argentina, porque la adoro, la adoro. Bueno, nosotros tenemos una gran cantante de tango que se llama María Graña, que aprovecho para reconocerla también, que hace poco un cubano de aquí me habló de la maravilla que hace con su interpretación de Caserón de Texas, ¿eh? Que son de Argentina, pero que ya han trascendido las fronteras del país y están en el corazón del mundo. Ay, qué bueno. Mira, pues, mira, rey. Te regalamos un tango. Bueno, si me lo quieren regalar, pero yo quisiera que tú me hicieras el favor y demás, y me pusieras, porque quiero que Yoina la oiga, que no la conoce. Él se llama Cruz de Olvido con Vicente Fernández. Ok, perfecto. Porque ella no la ha oído, hazme el favor. Ok, mi amor, vale. Ok, que sigo oyendo a ti y a mi idiota. Gracias, mi amor. Besitos. Igualmente. Los quiero. Chao, mi vida. Bueno, vamos con la música. Toma chocolate y paga lo que debes. Bueno, yo no sé si vas a tomar chocolate, pero yo le voy a regalar un mal. Adiós. ¡Gracias! 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 Y comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo jamás lo podré olvidar. No veis creerme, vislujoso, solamente un disfraz, un juego burgués, amapás. Las reglas del ceremonial. Tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris Siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar Y solo podré conseguir la fe que queráis compartir No llores por mi Argentina, mi alma está contigo Mi vida entera, llora y llora, mas si te alejes, necesito Jamás poderes ambidiarme, bendigas dijeron de mí Mi lugar vuestro es, por vosotros luché Y yo solo quiero sentiros muy cerca Poder intentar abrir mi ventana y saber Que nunca me vas a olvidar Que llores por mi Argentina Que llores por mi Argentina No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera, llora y llora de miedo Más no llores por mi Argentina Más no me alejes, te necesito Si no queréis dudar, mirad mis ojos Más no me alejes, te necesito 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 Bueno, pues, ¿qué les voy a contar? La magia del sábado por la noche. ¿Qué te parecen los sábados por la noche en Miami? Este es tu primer sábado. No, este es tu segundo sábado. Claro, claro, claro. Porque el primero fue cuando llegaste. Sí, pero... Estuviste sin dormir tres días. Sabe todo, qué peligro, ¿eh? No es que lo sepa, es que no se me olvida. Bueno, muchas gracias. Al escuchar esa voz, a mí tampoco nada se me olvida, ¿no? Realmente hermosos los sábados de Miami. ¿Tú eres gente de verano o de invierno? O sea, que hay personas que disfrutan... No, me gusta, yo disfruto más el verano, en realidad. Lo que pasa es que también es cierto que nosotros estamos ingresando en la primavera y venimos de un invierno fuerte. Entonces, bueno... Que aquí no hay invierno fuerte. No, 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 aquí... Y yo le doy unas gotas preciosas y no me las puedo poner. Eso pasa, aquí en Miami. Mentira, cuando me dijiste en aquella noche que tú me querías. Mentira, me estabas diciendo desde aquel momento en que te conocía. Mentira, porque las caricias que yo te entregaba tú no las sentías. Mentira, 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 todo fue mentira. Pretendes, con un beso ardiente cerrar las heridas. Es tarde, porque me cansaste con tu hipocresía. ¿Cómo pretendes engañarme de nuevo con tus fantasías? Fue mucho el daño que me hiciste, dejaste abierta en mí una herida. Mentira, por eso tengo que olvidarte. No aguanto más de tus mentiras, ya no te quiero. Así es la vida. Mentira, su origina. Buscarte a otra que tú puedas engañar. Mentira. La calla de tus mentiras. Acabaste con mi vida. Mentira, su origina. Buscarte a otra que tú puedas engañar. Mentira. Tú me engañaste, me abandonaste, y todo fue pura mentira. Mentira, su origina. Tengo que a otra que tú puedas engañar. Mentira. Yo te entregué mi corazón, y me negaste tu amor. Mentira. Mentira. Pura mentira. 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 Tengo que a otra que tú puedas engañar. Delante de todos te quiero decir. Mentira. Mentiroso, tú eres un gran mentiroso Mentiroso, tú eres un gran mentiroso Te crees el rey de los hombres, no seas tan vanidoso Mentiroso, tú eres un gran mentiroso Me engañaste como un niño, tú eres un gran mentiroso Echa pella con tus mentiras, alargoso Y te vuelvo a decir Quiero que sepas que Tú eres un gran mentiroso Eres un poco orgulloso Tú eres un gran mentiroso Para que tú sufres con lo que yo gozo Porque eres un gran mentiroso Tú solo eres un alantoso Porque eres un gran mentiroso Delante de todos te vuelvo a decir Mentiroso Esa fue la canción que la amiguita de nosotros le dedicó a... A los demos Ah, a los azules Ya, no era para saber, ¿no? Mira lo que tengo Eso no era para ti Eso no era para Leandro, ni para mí, ni para ti No, para nada Mira lo que tengo en mi mano Bueno, pues nos encantó tenerte Bueno, un gusto enorme para mí, mío, rey Muchas gracias por la invitación Y muchas gracias por permitirme también decir un montón de cosas que a veces no... Oye, que no sea la primera, por favor Trascender Que no sea la primera ¿Sí? ¿Ahora sí? Que no sea la primera Bueno, muchas gracias Ya sabes que cada vez que vengas a Miami puedes pasar por aquí Aquí estaremos Bueno, quisiéramos invitarte ahora Pero desgraciadamente o siempre generalmente La invitación la hacemos entre dos personas O ella me invita o yo la invito Si te animas Rey, pero hoy me voy con Leandro Sí, por eso es que vino tan trajeado el chico Está bien, ok Sean felices los dos Ya que no podemos ser los tres Diga mentira, que te quiero, que te quiero, que te quiero I love you, la 7 de la próxima semana Chao caballero, este es el sábado De impacto Y ella es mío Y él es rey Los quiero Y él es Leo Gracias, lo mejor para usted Y contigo yo lo quiero aprovechar Dicen que por coincidencia o por error Entre pasillo y pasillo nace el amor Hagamos un... Sábado, sábado, sábado De impacto Lo que mueve es la farándula Sábado Música, noticia y muchas fiestas Sábado, te impacto Lo que tú más quieres, lo que te entretiene Sábado, te impacto Ya tú sabes Conectate y comparte Sábado, te impacto Sábado, sábado, te impacto Ya vamos, ya vamos, ya vamos Todos los sábados Miami sincroniza lo que es el misterio Una rumba con caché Bola 60 con María Miguel Aquí sobra la sazón Sábado, te impacto